Muy buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria, sesión ordinaria para el día de hoy y empezamos por dando la bienvenida al público que nos acompaña y a los concejales del ayuntamiento, que si no veo mal creo que estamos todos, por lo tanto no hay que excusar a nadie. Y pasaremos, si os parece, a aprobar el primer punto del día, que es aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 4 del 9 de 2015 y 15 del 9 de 2015. ¿Algún concejal quiere hacer alguna observación a las actas? ¿No? ¿Nos podemos votar? Pues quedan aprobadas por unanimidad. Punto segundo del orden del día, informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad taller de carpintería metálica en calle Miguel Pellicer 19. Como verán los concejales, en el orden del día había un error, ponía calle San Miguel, pero es calle Miguel Pellicer número 19. Señor secretario, tiene la palabra. Como este punto y otros varios del orden del día no están dictaminados, casi lo ideal sería que se decidiera por votación si se incluyen este y los demás. Solamente hay uno que está dictaminado, que es el de la aprobación del programa de festejos. Bien, pues ante esa tesitura que nos plantea el secretario, por mi parte no hay inconvenientes, lo podemos hacer todos juntos, incluso una moción que el Partido Popular nos ha presentado a la entrada del Pleno, que digo que lo vamos a incluir. Por nuestra parte no hay ningún problema, lo único que sí que agradecería a los portavoces y a los grupos al mismo comentario que nos hizo el presidente de la Diputación, por cierto, en el Pleno que tuvimos la semana pasada, que aquellos grupos que quieran presentar mociones, si lo hacen antes de que se convoque el Pleno y antes de que se redacte el orden del día, pues se irán incluidos ya y tendremos un poco más de tiempo, en todo caso, los portavoces para poder ver las mociones. Pero bueno, ya digo, eso es como con carácter general, pero por mi parte no ha habido nunca ni habrá inconveniente en que cualquier grupo plantee cualquier tipo de moción, ya más se puede con el reglamento o se puede plantear por urgencia y el grupo socialista votará, no sé si siempre, pero vamos, como regla general votaremos siempre a favor de que se incluyan cualquier moción. Por lo tanto, según la propuesta que nos hacía el señor secretario, pasamos a ratificar la inclusión del orden del día del punto 2, 3, 5, 6, 7 y en todo caso la moción del PP que sería el 8, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer por asentimiento, si os parece, estamos todos de acuerdo, pues ya está ratificado el orden del día. Proposición de la Alcaldía de 2 de octubre. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Daniel Montero Albacar, solicitando licencia para ejercer la actividad de taller de carpintería metálica con emplazamiento en calle Miguel Pellicer número 19 de Calanda. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, considerando el carácter favorable de los informes emitidos por el jefe local de Sanidad y por la arquitecta técnica municipal, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, informar en el sentido de que procede a autorizar la actividad referenciada. Manuel Pascual, Alberto, no, pues la damos por informada y pues le deseamos que siga trabajando como lleva ya unos cuantos años a partir de este momento con la licencia de actividad preceptiva. Le damos pues por aprobada y por informada. Pasaríamos pues al punto tercero, informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad regularización de explotación avícola de cebo con capacidad para 53.040 pollos, con emplazamiento en polígono 16, parcela 785. Proposición de la Alcaldía de 2 de octubre. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Javier Cueto Prades en nombre y representación de Transportes Prades y Cueto Sociedad Limitada, solicitando licencia para ejercer la actividad de regularización de una explotación avícola de cebo con capacidad para 53.040 pollos, con emplazamiento en el polígono 16, parcela 785. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones. Considerando el carácter favorable de los informes emitidos por el jefe local de Sanidad, la arquitecta técnica municipal y por el veterinario del Departamento de Agricultura y Alimentación de la Diputación General de Aragón, por esta Alcaldía se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar en el sentido de que procede a autorizar la actividad referenciada. Gracias, Pascual. Alberto. Pues lo mismo que en el punto anterior. En este caso un compañero de la corporación que sí que tenía licencia de actividad en la explotación de un anterior propietario, pero que creo que lo que se hace es aumentar la capacidad porque ha habido nuevas tecnologías y con ello permite que la capacidad sea mayor. Como todos los emprendedores y empresas que hacen cosas en Calanda, que tengas mucha suerte, que tengas mucho trabajo y si puede ser que ganes algo de dinero. Tampoco viene mal. Si os parece el procedimiento sería el mismo del expediente anterior. Lo damos por informado y aprobado y pasaríamos al punto número 4 del orden del día que es aprobar el programa de los festejos a celebrar con motivo de las fiestas patronales del Pilar 2015. Dictamen de la Comisión de Cultura y Festejos de 28 de septiembre. Por la concejal delegada de festejos, doña Raquel Palos, se exponen los actos a celebrar con motivo de las fiestas del Pilar 2015 que se extenderán del 11 al 14 de octubre, así como los programados para el acto de la presentación de las reinas el próximo 3 de octubre. Los fuegos artificiales serán lanzados este año por Pirotecnia Tomás y, como novedad, irán acompañados de música. El concejal don Luis Adnar apunta a la posibilidad de celebrar una verbena la noche del sábado día 10 de octubre, aclarando, doña Raquel Palos, que esa noche se celebra la fiesta de la cerveza amenizada por un grupo de música alemana y que concluirá con un acto musical mediante disco móvil. En cuanto a los festejos taurinos, informa el señor alcalde que se está a la espera de la formalización del contrato con la empresa concesionaria de la Plaza de Toros y añade que la presentación del cartel taurino se realizará con toda probabilidad esta semana. Sometido el asunto a votación, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el programa de los festejos a celebrar con motivo de las fiestas del Pilar 2015. Manuel Pascual. Buenas noches a todos. Nosotros en principio sí que vamos a aprobar el programa de fiestas. Es un programa de fiestas más o menos como ha sido durante estos años atrás, con alguna novedad creo que acertada, como pueden ser los fuegos artificiales con música, que es una cosa que aquí va a ser novedad. Esperemos que salga bien. Repetir la fiesta de la cerveza me parece también un acierto. Incluso nos parece un acierto el cambio de horario. El año pasado fue un horario a lo mejor creo que tarde para el tipo de fiesta que se busca ese día. Este año es a las 8, si no voy mal. Y bueno, también se trata ahí de participar, de probar los productos que estas personas traen en la misma fiesta. Y bueno, es una de las cosas que en alguna conversación que tuve ya con la concejala de fiestas sí que lo comentemos y en principio nos parece bien. Otra cosa que creo que también es una novedad, aunque sí que alguna vez sí que creo que se ha hecho, es el baile por la tarde en la plaza, el día 13, el 11, el 12, no, el 11, el día de la víspera. Y bueno, también cubre un espacio ahí un poco vacío, que ha habido otros años. Y bueno, simplemente que salga todo bien, que la gente se lo pase bien, que disfrute de estos días, que le salga todo lo bien posible a la concejala de fiestas, que creo que es, y lo he dicho más de una vez, una de las labores más complicadas que hay dentro de las concejalías delegadas. Y por nuestra parte, bueno, no hay ningún inconveniente en aprobar estas fiestas. Son actos muy apretados siempre, que tampoco dan lugar a mucho margen. Algún comentario sobre algún grupo en especial para, no sé, el sábado. Sí que sé que hay intención de traer ese grupo un poco más especial para Semana Santa, lo cual también lo vemos bien. En fin, creo que son unas fiestas dignas para Calanda, incluso el Carte de los Toros que ha costado hasta el último momento, la verdad es que se ha trastocado, se trastocó un poco la idea que se llevaba, pero creo que al final se ha conseguido traer unos festejos taurinos que creo que van a estar a la altura de Calanda. Y bueno, nada más. Simplemente deseo la suerte que todos los calandinos disfruten de las fiestas, que se lo pasen bien y, bueno, que sobre todo no nos llueva, que parece ser que va a ser así. Y nada más. ¿Vale? Venga, gracias. Gracias. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí. Buenas noches a todos. En primer lugar, por nuestra parte, en cuanto a la aprobación del programa de festejos de las próximas fiestas patronales del Pilar, pues hemos considerado dos cosas desde el Partido Popular. Una, que la aprobación a fecha de 5 de octubre, cuando ya ha habido actos que se han celebrado, como el pasado sábado, pues la verdad es que nosotros así no entendemos. Creo que no tiene mucho sentido el llevar a 5 de octubre y aprobar este programa de festejos, porque la aprobemos, se apruebe o no se apruebe, es lo que hay y, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de cambiarlo. Por lo tanto, nos gustaría que, no para ya este año, pero para los años próximos, pues me gustaría que este pleno se hiciera un tiempo antes con el fin de que, por lo menos, tenga sentido. Porque entendemos que cuando ya han pasado ciertos actos que ya se han realizado del programa, pues entendemos que no tiene por qué ser así. Y, por otra parte, nosotros no estamos de acuerdo, como bien se dice, en el acto del sábado 10 de octubre, el sábado que viene, 10 de octubre. Nosotros sí que valoramos la propuesta que se ha hecho del equipo de gobierno de la realización de la fiesta del octoberfest, a la cual nosotros también estamos de acuerdo en su realización y el año pasado me pareció una buena actividad. Pero lo que sí que considerábamos que es que este año, siendo sábado, siendo un día festivo en el cual casi seguro o estoy plenamente convencido que va a salir mucha gente a la población de fiesta, que incluso van a llegar mucha gente de otras localidades, pues nosotros entendemos que era un día, si bien para también que fuera en la fiesta del octoberfest, también que fuera acompañada con un grupo musical de relumbrón o una buena orquesta que creo que así debería ser. Se ha dicho que va a haber un grupo musical el próximo sábado sábado santo. Pues bueno, yo creo que esto ya se vio el año pasado en este mismo pleno en el cual se dijo. Yo creo que al final no fue así. Pero bueno, eso es una cosa que ya se a posteriori y por lo tanto nosotros estamos en lo que estamos diciendo. Sí que es cierto, por parte del equipo de gobierno hubo una comisión el día 29 de julio en el cual se presentó el programa de las fiestas de San Roque. Allí se nos dijo que podíamos realizar propuestas a la comisión de festejos. Desde el Grupo Popular entendimos que no debía ser así, puesto que no por nada, sino simplemente porque no ya en este año, sino en los anteriores años, nunca el Partido Popular ha pretendido modificar actos, puesto que entendemos que son unos actos religiosos y lúdicos muy arraigados en la localidad y que por tanto no cabe, pero simplemente por espacio de tiempo. Por lo tanto nosotros entendíamos que no teníamos que hacer ninguna propuesta porque no tenía cabida. A raíz de entonces, pasado ya el tiempo, lo que nos encontramos es que el pasado lunes, 27 de septiembre, se nos convoca a una comisión, a una comisión de informativa, en el cual se nos dice ya las orquestas que hay, las actividades que hay, una vez se ha impreso ya el programa. O sea, por lo tanto, ese día tampoco hay opción de cambiar ni de modificar nada. Nosotros entenderíamos que tendría que haber una comisión anterior a cerrar el programa de fiestas, pues una vez ya se hubieran contratado o se hubiera hablado con el empresario de los grupos musicales. En este caso, pues bueno, hacer partícipes, si así se quiere, a los demás grupos, tanto al Partido Aragones como nosotros, para ver si es posible o querer o se puede hacer alguna otra cosa. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra por estos dos motivos. Uno pequeño motivo, que es el acto del próximo sábado, pero sí que vamos a votar en contra es porque la aprobación del programa de festejos al día 5, pues no nos parece ni lógico ni ético con los distintos grupos. No por ello, pues voy a dejar de felicitar a Raquel Palos por su trabajo y también a toda la comisión que ha hecho. Y decir que nosotros seguimos tendiendo la mano para colaborar en este y otros y en todos los puntos que nos solicite el Ayuntamiento. Gloria, por no ir más lejos, también se ofreció a Isabel para el tema de la realización de las carrozas. Por lo tanto, nosotros, aunque sea desde la oposición, tendemos la mano para seguir trabajando, seguir colaborando y instando a que también queremos colaborar y queremos ser partícipes de este programa de fiestas y de cualquier otra actividad que se haga. Nada más. Gracias. Muy bien, Alberto. Gracias. Raquel, ¿quieres intervenir? Pues tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, a ver, bueno, pues que yo creo que ya todo el mundo tiene el programa en casa. Ya veis que este año hemos puesto una novedad, una propuesta y una aportación nueva, que es un programa pequeño, un programa de bolsillo. Es algo más práctico para que la gente lo pueda llevar. Y bueno, quiero agradecer a la empresa Enon por la colaboración en ese programa. Bueno, las fiestas del Pilar, pues hay actos que por la tradición o por la importancia que tienen no se pueden mover ni se pueden variar. Pero bueno, este año, como ha dicho el secretario, va a haber un piro musical. El día 12, el día del Pilar, que es Castillo de Fuegos Artificiales con música. Van al ritmo de música. El recorrido de las carrozas se va a hacer un poco más corto por petición de gente que me lo ha hecho llegar. Y después la revista este año también va a ser un poquito mejor porque yo creo que va muchísima gente y se merecen que el espectáculo esté a la altura y que bueno, que se lo pasen bien. Bueno, quiero decir que es mi primer año como concejal. Llevo poniéndome al día y trabajando desde el mes de junio. Que sepáis que todo lo que hago y todo lo que intento es que salga bien. Pongo muchas ganas, mucha ilusión. Y bueno, que sepáis que estoy aprendiendo. Sé que todo es mejorable y me puedo equivocar como cualquiera. Pero bueno, os pido disculpas y tengo que pedir por si alguna cosa que hago no es como lo que se espera. Y repito, estoy aprendiendo y tengo que seguir trabajando. Y bueno, que sepáis que mi intención de la prioridad ha sido que las fiestas sean populares para todos los públicos, para todas las edades, para todo el mundo. Que sean variadas. Siempre pensando en todo el pueblo. Y bueno, que espero que la gente salga, disfrute, se lo pase bien, en armonía, con respeto. Y que la gente desconecte de la vida cotidiana y que salgan a disfrutar. Por mi parte. Muy bien, Raquel. Muchas gracias. En fin, por mi parte voy a intervenir porque se han dicho algunas cosas que creo que me corresponden a mí decirlas. Creo que la concejal de festejos nos ha explicado perfectamente qué es lo que ha intentado hacer. Y además, Raquel, quiero que sepas que tienes todo nuestro apoyo y te felicitamos porque no es fácil llegar a las elecciones en el mes de mayo, que se toma posesión en junio, que San Roque está ahí y que después hay que meterse con Ardel Pilar. Y tampoco hay demasiados días para hacer florituras ni para hacer mucho más de lo que has hecho en cuanto a la información, que es lo primero que quiero decir. La aprobación del programa de festejos en un ayuntamiento no está arreglada. No hay ninguna normativa que obligue a aprobar en el pleno del ayuntamiento, por lo menos en el de Calanda, no sé si en otros, pero en el de Calanda no hay ningún reglamento, ni hay ninguna ordenancia, ni hay nada que nos obligue a aprobar el programa de festejos. Siempre nosotros hemos intentado y hemos creído que era conveniente, fuera más tarde o más pronto, más bien siempre tarde, porque el concejal de festejos siempre lo suele cerrar tarde, pues aunque sea tarde, llevarlo a comisión y llevarlo a pleno. Bueno, en cualquier caso, pues bueno, ya no lo repensaremos, porque si por llevarlo tarde, sin obligación, se nos ha de criticar, pues a lo mejor lo mejor es no llevarlo, como no es necesario, como no hay ninguna ley, ninguna normativa, ninguna ordenanza que nos lo exija. En fin, yo creo que no lo haremos porque, en fin, cada uno es como es y a nosotros nos gusta así y como nos gusta así, pues lo seguiremos haciendo así, pero en cualquier caso que todo el mundo tenga claro que es que no hemos incumplido nada ni hemos hecho nada mal. Puede parecer tarde, bien, todo el mundo tiene derecho a opinar, faltaría más, pero no es que tengamos obligación de hacerlo antes. Así como los presupuestos del Ayuntamiento, pues sí que tienen, están perfectamente arreglados y, por cierto, casi todas administraciones incumplen habitualmente, entre ellos el Gobierno de Aragón de la legislatura pasada, todos los años ha incumplido el plazo de presentar los presupuestos y de aprobarlos. Y el de Madrid a veces. Y sin embargo, en Calante intentamos aprobarlo siempre en tiempo y forma. Bueno, eso a modo de aclaración. En cuanto a lo del sábado día 10. Esto es una cosa mía y, además, Alberto Herrero, el resto de millones de su grupo, no lo sé, pero Alberto Herrero tiene que saber porque lo comentamos en la legislatura pasada. Yo dije que iba a proponer o que hacía la propuesta y que me gustaría haber tenido la opinión del resto de los grupos, aunque no se me hizo llegar nunca, que yo, como alcalde de Galán, entendía que las fiestas en Galán empezaban el día 11 de octubre. El día de la víspera, yo de toda mi vida me acuerdo de que las fiestas empiezan el día 11. Sí que es cierto que concejales de festejos del PSOE, aquí hay uno que todavía está aquí presente, ahora en otras menesteres, han decidido o les parecía bien que las fiestas empezaran el 9, el 8, el 7, en función de cómo cae el pilar. A mí no me ha gustado nunca y, como no me ha gustado nunca, esta vez a Raquel se lo comenté y, bueno, pues Raúl no me ha hacía tanto caso, Raquel me ha hecho un poco más y yo es que estoy muy satisfecho, es que creo que debe ser así, pero también entiendo que, lógicamente, es una opinión y ha habido personas de Galán que ya me han hecho llegar la suya, que es distinta. Pero yo creo que las fiestas empiezan el día 11, que es el día de la víspera, y si es lunes es lunes y si es jueves es jueves y me gusta más eso que hacer las carrozas, el volteo de campanas y el chupinazo después de que llevamos cuatro días de fiestas. Bueno, también es libre el Grupo Popular de pensar lo que quiera, pero le hubiera agradecido que me hubiera hecho llegar su opinión antes de tomar la decisión, cuando lo dije en la legislatura pasada ya, que ya planteé lo mismo que estoy diciendo hoy aquí. Tampoco comparto en absoluto lo del Sábado Santo. Al portavoz del Grupo Popular probablemente no le guste Luis Eduardo Autre, yo también eso lo puedo entender y respetar, porque a mí ya hay otros que no me gustan. Pero que un concierto de Luis Eduardo Autre no sea un gran concierto, pues en fin, nada más hay que ver lo que cobra, lo que va en las entradas, si lo quiere decir a ver a Madrid, a Zaragoza, a Barcelona, a Valencia o donde actúa. Lo que no te guste es otra cosa. Si no te gusta, pues porque lleva los pelos más largos o más cortos, o es más de derecha, o es más de izquierda, o es más guapo, o más feo, que no lo sé, pero podría. Yo eso lo entendería, ¿ves? Si yo entiendo, a mí hay gente que no me gusta como artistas, porque no me gustan ni siquiera ideológicamente ni como personas, no tengo ningún problema. Bueno, hay cosas que me parecen razonables. Lo que no me parece razonable es decir que no se hizo un gran concierto. ¿Ves? Nos comprometimos a hacerlo, para nosotros un concierto de Luis Eduardo Autre es un gran concierto y lo hicimos. En cualquier caso, insisto, vamos a felicitar y vamos a apoyar a Raquel, que bastante ha hecho, no es por nada, aunque somos el mismo equipo de gobierno, pero el concejal de Festegos es otro, ella que ha querido poner su impronta en algunas cosas, tiene todo el derecho del mundo y el tiempo es el que es. Ha dicho que es el primer año, ¿no? Llevas tres meses o cuatro meses, un poco más. O sea, que tampoco es ni siquiera el primer año y lo has hecho francamente bien, pues estar orgullosa, además las cosas están saliendo bien, igual que en agosto las innovaciones que hiciste salieron muy bien, pues estoy convencido de que ahora va a pasar lo mismo y te animo a que sigas trabajando y creo que la forma de animar a alguien que empieza y que no lo está haciendo mal pues sería esa en lugar de decir que se va a votar en contra con unos argumentos que yo opino que son bastante flógicos para argumentar, votar en contra de un programa. Primero porque el primer punto fundamental, que es tarde, no es verdad, no es tarde, ni es tarde, ni es pronto, es que no hay obligación de hacerlo. Y el segundo, que las fiestas empiecen el día de la víspera en lugar del día 9 o el día 10, pues yo entiendo que tampoco debería ser motivo, incluso a mí me gustaría, pero eso ya entiendo que también es una cosa de gusto, que el Grupo Popular y el del Partido Aragonés y todo el mundo en Calanda empezar a reflexionar un poco y a ver si llegamos al convencimiento o me convencen a mí de que lo normal es que las fiestas en Calanda empiecen el día 11 de octubre. Si es lunes, como si es jueves, como si es sábado, como si es domingo. Esa es mi opinión, lo he defendido siempre y este año lo vamos a poner en práctica y bueno, ya veremos a ver el resultado, porque otra cosa que nunca me ha dado a mí ningún problema ni tengo ningún miedo es a rectificar. Si sale mal, no tendré ningún inconveniente en rectificar, pero yo creo que va a salir bien y que igual es para unos cuantos años. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Mario Pascual? ¿Tú no? Alberto. Sí, con respecto a lo que dices de las fiestas del día 11 de octubre, yo creo recordar que sí que te dimos nuestra opinión, te dimos nuestra opinión Jesús Juvierre y yo, y yo te dije que yo también preferí al día 11 de octubre, o sea que por eso no hay ningún problema, simplemente es que ese mismo sábado coincide que es justamente sábado, yo no digo de hacer ningún tema más en el programa, pero aprovechando que es sábado y puesto que creo que es bueno para todos, no solo para la gente de Calanda, sino también para la gente que viene de fuera, para la gente que trabaja afuera, pues yo creo que es un día que se presta a que haya actividad, pero yo lo digo con una crítica constructiva, no se ha hecho, pues no se ha hecho, pero nosotros entendíamos que era día para hacer algo más. Con respecto al concierto de Luis Eduardo Aute, yo no digo que sea un mal concierto, pero yo digo que yo considero que un buen concierto tiene que ser un buen concierto dirigido a la gente joven de Calanda, a mí me puede gustar o no gustar, a mí me da igual, o sea yo no hablo por mí, yo hablo por la gente joven de Calanda, yo creo que tiene que ser un grupo que tenga algo de tirón, lo que se pueda, que no estoy buscando un top ten de los mejores, puesto que entiendo que a lo mejor no puede ser posible, pero bueno, sí que un grupo más ameno y más para la gente dirigida, para la gente joven. Y con respecto a Raquel Palos, a ver, que esto es una crítica constructiva que hace el Partido Popular, pero que también tiene nuestro apoyo, que no porque hayamos votado en contra, no estamos infrabando dando tu trabajo, al revés, y por lo tanto nada más, que yo también espero que la gente participe en todos los actos, que se llene, que haga buen tiempo, que nos olvidemos un poco los problemas de todo, y pues al fin y al cabo y que la gente salga y que disfrute de las fiestas, nada más. Muy bien, Alberto, gracias una vez más, pero claro, parece ser que tenemos problemas con el significado de las palabras, si para ti crítica constructiva es hacer lo que has hecho en la primera intervención y votar en contra, pues para nosotros no. Entonces, claro, si con el significado de las palabras tenemos problemas, pues ya tenemos ahí un problema, que es lo que realmente tenemos, y que creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, en la legislatura pasada se hacían cosas de una determinada manera, porque el alcalde, que era el mismo, o sea, ese yo, tenía, me gustaba que las cosas fueran de una determinada manera. Y se estuvo trabajando durante un tiempo de esa forma en la que yo entiendo que se debe de trabajar. Pero que al Grupo Popular parece ser que no le acababa de convencer. Entonces, cuando el Grupo Popular pida disculpas por las cosas que sabe que tiene que pedir disculpas, a lo mejor volveremos a la fórmula aquella que para mí era la mejor, pero parece ser que para vosotros no. O sea, que vamos a ver si sabemos distinguir lo que es mayoría absoluta, lo que es hacer las cosas legalmente, lo que es contar con la oposición y lo que es ser colegas y llevarse bien. Es que vamos a ver si ponemos cada cosa en su sitio. Yo me comprometí y me vuelvo a comprometer hoy aquí a que, me comprometí, afirmé y vuelvo a afirmar que las maridas rutas no son ni buenas ni malas. Nosotros el programa lo hemos hecho este año igual que el año pasado con un concejal menos. El procedimiento exactamente el mismo. El año pasado no era obligatorio este tampoco. El procedimiento exactamente el mismo. Entonces, yo sigo diciendo lo mismo. Las maridas rutas no son ni buenas ni malas. Y la oposición tiene los derechos que tiene y lo que no se le tiene que hacer en ningún caso es conculcarle ni dejarle de tener sus derechos. Ahora, de ahí a tener un poco más, que es lo que yo quería, lo que a mí me gustaba, es donde está la diferencia. Y eso, pues con el grupo del Partido Aragonés lo seguimos manteniendo en esta legislatura. Manuel Pascual, me consta que ha estado informado por la concejala de festejos, han estado hablando en algunas ocasiones, en todas las cosas, porque él también ha mostrado interés. Por cierto, otra cosa que tampoco no entiendo de lo que decís de que si no os gusta esa fórmula, pues bueno, ya veremos a ver también, buscaremos la vuestra a ver si os gusta más, pero tampoco se nos ha transmitido que lo que se dijo, en este caso yo, en la primera comisión de festejos cuando se constituyó, no os gustaba. Porque cuando yo dije, oye, que no hace falta que haya comisiones, el portavoz y el concejal del Part lo ha hecho, coger, tenéis la concejal de festejos, tiene un teléfono, la llamáis y, oye, Raquel, que queremos quedar contigo. Y si ese no es el procedimiento, decir, oye, que no nos gusta, convocar comisión. Y otra propuesta es llamar a la concejal y decir, por favor, señora concejal, ¿quiere usted convocar una comisión? Porque nosotros le queremos proponer las cosas en la comisión. Eso también es una propuesta. Pero en cualquier caso, si no te gusta la propuesta que te hacen, dilo. Dilo, oye, que esto que nos habéis dicho, de que os llamemos para decir las cosas, a nosotros no nos gusta. Que queremos hacerlo de otra manera. Pero si no nos lo decís, no lo sabemos, si os gusta o no os gusta. Si os hice un ofrecimiento, no lo habéis querido utilizar, ni nos habéis dicho que no lo vais a utilizar, y ahora venís aquí y nos criticáis por no utilizarlo. Yo creo que es que no se los comunicaste a tus compañeros. Fíjate, porque yo también tengo derecho a opinar, y a pensar. Yo creo que ni se los dijiste. Y por eso a lo mejor no lo han hecho. Porque el representante del Grupo Popular en esa comisión, en la comisión, dio a entender y creo que dijo que no lo sabía. Estamos aquí, los que estamos en la comisión, estamos todos aquí. O sea que, vamos a ver, Alberto, si hacemos las cositas, por lo menos con claridad. Es que yo soy muy claro. Yo tenía una forma de entender el funcionamiento del ayuntamiento. La puse en práctica la legislatura pasada. Al final de la legislatura, me quisisteis complicar la vida. Sí, 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 vamos. Y además lo demostraré. Lo demostraré. El tiempo todo lo demuestra. Entonces, si los que habéis elegido lo que hay, sois vosotros. Nosotros no. Yo tampoco. El par, tampoco. Eso lo elegisteis vosotros, la legislatura pasada. Cuando queráis volver a lo anterior, lo decís. Tenéis la puerta abierta. Pero claro, haciendo lo que hay que hacer. ¿Vale? Yo creo que está muy claro. Por lo menos para mí, lo está. Por lo tanto, yo creo que ya está el tema suficientemente debatido. No sé, Raquel, si quieres aportar alguna cosa más. ¿Sí? Y pasaremos a votar el punto de lo del día. Bueno, en la comisión esta que hemos hablado, que fue el 28-29 de julio, no recuerdo, no pudo venir Luis a la comisión como representante del Partido Popular, pero viniste tú. Y se dijo dos o tres veces que yo, nada más que pasaran las fiestas de San Roque, me iba a poner a trabajar con el programa de las fiestas del Pilar. Que si alguien tenía una aportación, una idea, cualquier tipo de cosa, de actividad que quisierais transmitir, sabéis dónde vivo. Mi teléfono, mi WhatsApp, mi Facebook, mi todo. O sea, si realmente nos tendéis la mano y hubierais querido aportar alguna idea, me lo hubierais hecho. Con Manuel Pascual, he hablado, porque él me ha dicho, Raquel, vamos a quedar o vamos a hablar o vosotros no lo habéis hecho. Yo creo que si ese día se os dice que voy a empezar a trabajar, si vosotros hubierais empezado a hacer propuestas, ya sabéis que preparar unas fiestas es ya día, 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 día. Entonces yo creo que si vosotros hubierais querido, lo hubierais hecho. Y no creo que hubiera hecho falta, ni que hubiera ido casa por casa a preguntar qué propuestas tenéis. Creo yo, bueno. Gracias, Raquel. Sí, puedes hablar todas las veces que quieras, pero siendo consciente de que siempre el debate lo terminará o el alcalde o un grupo del Grupo Maritario. Digo, porque todos tengamos claras las reglas. Está claro. Pues tienes la palabra, Alberto. Sí, con respecto de la famosa ya reunión o comisión del día 29 de julio, esa comisión se presentó al programa de festejos de San Roque y se dijo, y nos dijiste, y es cierto que presentáramos cualquier propuesta. Nosotros no hemos presentado ninguna propuesta, pero no este año, ni el año pasado, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, de los cuatro años, con respecto a las actividades que hay en las fiestas del Pilar y única y exclusivamente porque hay unos actos que están muy arraigados, unos actos religiosos, unos actos lúdicos, en los cuales entendíamos, y seguimos entendiendo, que no hay cabida para más actos en esos días. Por lo tanto, nosotros no nos hicimos llegar ninguna propuesta porque hemos considerado que no queríamos pretender cambiar ningún acto de las fiestas del Pilar. El problema surge cuando en la comisión del pasado día 27 de septiembre presentáis una vez vosotros habéis cerrado con el empresario de los actos y decís que se va a hacer una fiesta del Octoberfest y una discomóvil. Pues ahí es cuando digo que una vez que vosotros habéis cerrado, nosotros poco podemos decir, simplemente a nosotros no nos gusta, no es que no nos guste el acto, nos gusta el acto y la fiesta del Octoberfest, pero considerábamos, considerábamos que también era día para hacer una discomóvil, punto pelota, no pretendemos nada más, o sea, no pretendemos modificar actos, por eso no nos hemos dicho nada, pero simplemente haber cerrado una orquesta, haber cerrado una discomóvil y una fiesta del Octoberfest, nosotros no nos parece bien, pero que, vuelvo a reiterar, no para este año, para el siguiente año, tendemos la mano, queremos seguir trabajando, queremos seguir colaborando con vosotros y puesto que esta es la disposición, pues nosotros tomaremos no otras medidas, sino que os tendremos la mano para colaborar de antes e intentar modificar en la medida que sea posible, nada más. Gracias Alberto, a ver si soy capaz de aclararme, porque cada vez me despistas más, o sea, en cuatro años no habéis propuesto nunca nada, y parece que este año tampoco teníais ninguna intención de proponer nada, entonces, ¿dónde está la importancia de que sea ahora o sea antes? O sea, el problema es que, hombre, lo acabas de decir, tú solo, tú solo Alberto lo has explicado de cine, tú solico, es que lo has dicho, que ya lo verás, cuando lo veas, tú mismo lo verás lo que has dicho, no teníais la más mínima intención de proponer nada, porque si no lo hubieras propuesto, no habéis propuesto nada en toda la legislatura pasada, entonces, el único problema es que no os gusta la Octoberfest, y de verdad que se... Gloria, cuando quieras intervenir, pide la palabra y te la daré, no tengo ningún inconveniente, y que yo, lógicamente, tampoco de todo que Alberto me parece cuando interviene él o vosotros, que a lo mejor no he dicho yo, pues no digo nada, en fin, cuando estamos en el uso de la palabra, cada uno decimos lo que más o menos entendemos de lo que ha dicho la otra parte, yo digo, yo, a mí lo que más me preocupa de todo el tema, voy a hacer un resumen, y creo que el tema está ya muy debatido, es que, sin ninguna razón, sin ninguna razón, el Grupo Popular ha decidido votar en contra, y quiere colaborar, quiere participar, y apoya a la concejal de festejos, sinceramente, yo sé la conclusión que saco, y no lo entiendo. No lo entiendo, espero, bueno, espero, no lo espero, supongo que vosotros esperaréis que el resto del pueblo lo entienda de otra forma que lo entiendo yo, y que creo que lo entienden mis compañeros, pero yo esa es la conclusión que saco. Yo no veo ninguna razón objetiva, de todo lo que habéis dicho hasta ahora, y mira que ya hemos hablado, de por qué votáis en contra del programa. Y lo que sí que tengo clarísimo, ya lo tenía, pero el portavoz lo ha ratificado, es que no habéis propuesto nunca nada, entonces, es difícil, entonces, es difícil, es cierto, hay poco espacio, y hay lo que da para lo que da, por eso se hace el programa como se hace, y por eso se presenta como se presenta, pero no teníais la más mínima intención, ni este año, ni al que viene, ni ninguno, de proponer, a no ser que nos quisierais proponer otros nombres de otras orquestas distintas, que parece ser que es lo único que se os ha dado ya contratado. Eso es lo que he sido capaz de interpretar, si yo soy muy limitado, pues lo lamento, pero eso es lo que yo he interpretado, y en cualquier caso, insisto, creo que ya hemos tenido varias oportunidades todos de dar nuestra opinión, y si os parece, vamos a votar el programa de las fiestas del Pilar de Cáceres. 2015. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor del programa? Siete. ¿Votos en contra? Cuatro. Pues por siete votos a favor y cuatro en contra, se aprueba el punto número cuarto del orden del día, que era aprobar el programa de festejos a celebrar con motivo de las fiestas patronales del Pilar 2015. Y pasamos al punto número cinco. Proposición del Grupo Par, rectificación de la convocatoria de subvenciones para infraestructuras municipales con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel 2015. Señor secretario. Don Manuel Pascual, con esa Aguilar, en calidad de portavoz del Grupo Municipal del Partido Aragonés, presenta para su inclusión y debate en el próximo Pleno Ordinario la siguiente moción. El Fondo de Inversiones de Teruel, en origen llamado Fondo Especial de Teruel, se creó en su momento como una forma de compensar a la provincia de Teruel por quedar excluida de la zona objetivo uno de los fondos estructurales, conllevando a su vez su exclusión del Fondo de Compensación Interterritorial y de las ayudas a las empresas que desearan instalarse en Teruel, pasando del 50% al 30%. Ello supuso que Teruel fuese la única provincia española con marcadas características de despoblación y atraso económico que quedó excluida de la asignación de estos fondos y en una situación claramente desfavorecida con respecto a otras provincias. Todo como consecuencia de aplicar exclusivamente el Producto Interior Bruto por Habitante como baremo indicador del nivel de desarrollo de la provincia, generando situaciones tan inverosímiles como que Valencia, por poner un ejemplo, fuese perceptora de estos fondos y Teruel no, o sea, que se consideraba más pobre Valencia que Teruel. La provincia de Teruel presenta singularidades territoriales y demográficas que hacen que sea totalmente necesaria la ayuda extraordinaria del Gobierno para equilibrar las desigualdades y desventajas de la misma con respecto al desarrollo de otras provincias y territorios. A ello hay que añadir la abultada deuda histórica que el Estado español tiene con la provincia, olvidada a lo largo de décadas, de forma que en los últimos 50 años se ha perdido casi un 50% de la población. Desde la creación del Fondo de Inversiones de Teruel, este fondo se ha convertido en una ayuda fundamental para la provincia, para muchos municipios y en especial para los pequeños, cuyos ingresos son enormemente limitados al objeto de garantizar su supervivencia y fijar la población, además de ayudar de forma inequívoca a vertebrar el territorio y coadyuvar en la mejora de la calidad de vida de quienes deciden seguir viviendo en el medio rural. Con fecha 9 de septiembre de 2015, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de subvenciones con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel del año 2015 para infraestructuras municipales en dicha provincia, cambiando drásticamente los criterios de valoración para su concesión, perjudicando con esta decisión a los municipios de menor tamaño y a los que tienen regresión demográfica cuando el propósito de un gobierno comprometido con el desarrollo equilibrado del territorio y su vertebración debiera ser el contrario. A saber, en la actual orden de convocatoria se establecen como criterios de valoración los siguientes. Población, municipios con menos de 2.000 habitantes se les otorgan 1,5 puntos. A los municipios con más de 2.000 habitantes, dos puntos. Segundo criterio, evolución demográfica en los últimos cinco años. Los municipios que tienen regresión demográfica se les otorga un punto y aquellos municipios sin regresión demográfica, dos puntos. Por lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar del Gobierno de Aragón que rectifique de manera urgente la convocatoria de subvenciones con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel 2015 para infraestructuras municipales y modifique los criterios de valoración para su concisión, de tal forma que sean más favorables para los pequeños pueblos y con una regresión demográfica y que este fondo contribuya realmente a combatir el gran problema de la despoblación de la provincia de Teruel y a desarrollar de forma equilibrada nuestro territorio. Segundo, transmitir al Gobierno de Aragón la importancia que para la provincia de Teruel tiene el Fondo de Inversiones solicitándole que continúe cofinanciando el mismo en los próximos años e incrementando progresivamente su cuantía. Tercero, pedir al Gobierno de Aragón que transmita al Gobierno de España la necesidad de que el Fondo de Inversiones de Teruel continúe y se refuerce como un fondo fundamental para el desarrollo de Teruel y que sea consciente de la abultada deuda histórica que España tiene contraída con esta provincia desde hace décadas lo que por tanto debería suponer la atención especial y el compromiso firme del Gobierno central. Y cuarto, trasladar este acuerdo al consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón. Gracias, secretario. Manuel Pascual. Sí. Bueno, esta moción se ha presentado por el Partido Aragonés en todos los municipios y estamentos de la provincia de Teruel. el fondo FITE que está financiado un 50% por el Gobierno de Aragón y el Gobierno central ha sido uno de los fondos una de las ayudas por decirlo así a los municipios más pequeños de la provincia de Teruel que por desgracia pues son muchos. con estos fondos que la mayoría de los pueblos lo que se ha hecho es infraestructuras municipales pues se ha arreglado pues unas aceras o unas calles o se ha cambiado el alumbrado y esto pues para el nivel de para mejorar el nivel de vida de los pocos habitantes que quedan en muchos de estos pueblos pues es es importante ¿no? Es importante para asentar población y para que la gente pues incluso los que no se vayan sino que puedan acudir. De estos la cantidad de estos fondos este año pues más o menos unos 4 millones de euros es lo que digamos se podría dedicar para lo que son infraestructuras de de ayuntamientos el resto va pues por ayudas a empresas o o industrias que a lo mejor se quieran instalar en esos pueblos ¿no? A ver en algunos dirán es que el baremo que se utiliza que sea menor para los pueblos menores de 2.000 habitantes pues precisamente lo que hace es entorpecer digamos el espíritu de 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 los fondos ¿no? De ayudar a pueblos más pequeños que tienen menos recursos como ejemplo no es el no es el caso de Calanda porque nosotros tenemos más de 2.000 habitantes pero sí que hay que ser solidarios con el resto de los pueblos de la provincia y nos parece que este este sistema de puntuación no no es correcto ¿no? Partido de Aragón siempre siempre ha estado defendiendo el territorio defendiendo que estos pueblos pequeños en la provincia de Teruel no se despoblen y creemos que sin sin estas ayudas pues de luego hacemos muy flaco favor a ese fin ¿no? Entonces yo en nombre del Partido de Aragón es lo que pido a este pleno es que que ratifique esta moción se le traslade al delegado de de presidencia consejero de presidencia para que él a la vez al gobierno de Aragón pues intenten ratificar los baremos utilizados para para el fite de esta convocatoria nada más Gracias Manuel Pascual Alberto Sí Sí nosotros el Partido Popular referente a la moción que ha presentado el Partido de Aragón regionalistas yo puedo tener los sentimientos contrariados por un lado perdona a Partido de Aragón perdona Partido de Aragón perdona por un lado estoy de acuerdo en el planteamiento que hace el Partido de Aragón en este caso Manuel Pascual en el que estos fondos deberían ir para las zonas más despobladas dentro que sea una zona especial la provincia de Teruel pero dentro de ello para las poblaciones más pequeñas con la nueva modificación que ha hecho el gobierno de Aragón el gobierno de Aragón del Partido Socialista esto lo que hace es a pueblos con más de 2.000 habitantes puntuarlo con una puntuación más alta por lo tanto es más factible de recibir estos fondos cuanto más grande sea la población al igual que la regresión demográfica en un periodo de estos cinco años en este caso y en este caso hay tres localidades en la provincia de Teruel que serían las que tienen mayor puntuación que sería Calanda nuestro pueblo Teruel y Valderrobrez por lo tanto si bien entiendo la postura del Partido Aragonés no puedo dar no puedo votar a favor puesto que cualquier modificación de esta sería ir en contra de mis propios vecinos de la localidad de Calanda por lo tanto comparto la opinión de Manuel Pascual que estos fondos tendrían que ser modificados pero con la salvedad de que nosotros nos encontramos en Calanda que yo soy concejal del Ayuntamiento de Calanda que yo represento a parte de los vecinos de la localidad de Calanda por lo tanto yo no voy a ir en contra nunca de mis vecinos pero también es cierto que tampoco quiero dejar de lado a los pueblos pequeños de la provincia de Teruel por lo tanto nuestra posición en este punto va a ser la de abstención nada más Gracias Alberto Javier Hola buenas tardes bueno a ver si encontramos la medida tranquila como bien has dicho antes hay unos 4 millones de euros para repartir para todos los pueblos y aquí en Teruel como como sabemos nosotros hay 11 pueblos que tienen más de 2000 habitantes de esos 11 pueblos solamente 3 como bien ha dicho Alberto cumplen con los con los dos criterios que nos piden que no son dos que son más al final hay que hacer hay que sumar 10 puntos entonces solamente 3 de los 11 que tienen más de 2000 habitantes cumplen con con la evolución demográfica al final estamos hablando de 100.000 euros como máximo por cada pueblo estamos hablando de 300.000 euros como máximo para el resto de localidades quedan 3.700.000 tampoco nos parece ser muy insolidarios por medio punto que es lo que estamos debatiendo aquí también me gustaría manifestar que que desde el Partido Socialista estamos contentos porque desde esta legislatura ha sido la primera vez que tenemos unos criterios claros para poder saber a qué pueblos les vamos a dar el dinero y en qué nos tenemos que basar para poderlo medir porque hasta ahora lo que hacía era se juntaban así hablando un poco así en idioma de andar por casa se juntaban PP, PAR y PSOE nosotros también siempre tanto cuando hemos gobernado cuando no y más o menos se repartía la cantidad de dinero que había y se repartía entre los ayuntamientos de la manera que más o menos acordaban que más o menos acordaban en esa mesa ahora por lo menos los criterios a lo mejor se pueden mejorar no serán perfectos pero por lo menos tenemos unos criterios y una base sólida a la cual nos podemos aferrar y a nosotros nos parece que es bastante bastante coherente vamos a votar en contra vale y por otro motivo más el pasado martes hubo un pleno de la Diputación Provincial el Partido Socialista le ofreció al presidente de la Diputación cuando él planteó la moción le ofreció llegar a acuerdos vale y a última hora después de el tiralla floja lógico y normal de cualquier pleno Ramón Millán retiró la declinada propuesta y dijo que no ¿por qué? ¿cuál es el motivo? quiere criticar un poco al gobierno de Aragón porque la mano la tenía atendida desde la DPT entonces nos parece un poco así y nada más gracias Javier yo voy a hacer nada dar una pincelada porque me parece a mí me parece un tema muy interesante la verdad es que me parece un tema muy interesante y además creo que puede ser una muestra pues para ver como que personalmente tengamos buena relación los concejales que eso es algo que debería debería ir de suyo no habría falta ni resaltarlo pues que podamos estar de acuerdo o no en temas porque yo siempre digo si no seríamos todos del mismo partido sería más aburrido esto ¿para qué? entonces yo creo que el partido de Aragonés con todo el cariño del mundo se los tengo que decir no a Manuel Pascual porque sé que esto es una iniciativa del partido a nivel provincial y pues lógicamente lo presentan en todos los ayuntamientos como hacemos el resto de partidos normalmente pero incidir ahora en la exposición de motivos en algo que pasó hace 30 años cuando España ingresa en la Unión Europea que parece que es la justificación que se quiere dar Felipe González que fue y el partido socialista quien consiguió que España ingresara finalmente en la Unión Europea no se le puede estar criticando toda vida una cosa que es que hay que explicarla mejor para que España saliera beneficiada España Felipe González y luego hablaré también de lo que ha dicho el portavoz del PP que me parece en ese caso totalmente de acuerdo con él Felipe González era presidente de España no era presidente de Aragón y como presidente de España decidió lo que tenía que decir que era que España saliera beneficiada en el objetivo 1 y gracias a esa decisión en España entraron muchísimos millones de pesetas y de euros que sirvieron para hacer todas las grandes infraestructuras que se hicieron en este país en aquellos años y eso supuso que hubo que sacrificar a la provincia de Teruel sacrificar entre comillas porque por eso precisamente se crea el fondo de inversiones de Teruel para compensar a Teruel si los criterios que se empleaban en España para obtener los fondos del objetivo 1 hubieran sido por provincias por poner un ejemplo en España hubieran entrado mil millones de euros si el criterio que poníamos era por comunidades autónomas entraban tres mil si el criterio hubiera sido provincial Teruel hubiera entrado y si el criterio era autonómico como tenemos Zaragoza nuestra hermana mayor o nuestra madrastra en algunos casos pues eso evitaba que Teruel tuviera acceso al objetivo 1 porque Aragón en su conjunto estaba por encima de la renta de la Unión Europea pero bueno como un buen presidente de España se tomó la decisión que se tenía que tomar favorecer a toda España a todo el conjunto de España y como Teruel salía perjudicada por esa decisión se le compensó con unas buenas cantidades de dinero que en estos momentos son 30 millones de euros que pone el gobierno central y 30 que pone el gobierno de Aragón que son 60 millones de euros al año cuando ya en muchos sitios los fondos del objetivo 1 ya se han terminado y en Teruel afortunadamente y yo espero y deseo es en lo único que comparto la moción en que el gobierno de España y el de Aragón pues sigan poniendo esos 30 millones de euros al año esa es la primera parte que quería aclarar porque me parece que es algo que se repite muchas veces y a base de repetirlo no va a ser verdad nunca la verdad la realidad es lo que yo acabo de explicar y que se ha dicho por activa y por pasiva pero que no hay forma de que se meta en algunas en algunas cabezas después durante todo este tiempo Manuel Pascual el par ha participado en todos los gobiernos de Aragón que ha habido y bueno pues hasta ahora no ha sido capaz de convencer a quien ha sido su socio en el gobierno de Aragón o el PSOE o el PP para que en Madrid hicieran las cosas de otra forma y el reparto como bien ha dicho nuestro portavoz se hacía un poco con criterios no digo del par pero si de José Ángel Biel tanto para el PSOE tanto para el PP y tanto para el par y se repartía después porque estamos hablando otra cosa que no ha quedado clara de el fondo de inversión de terroir son 60 millones de euros estamos hablando de 4 millones de 60 de un año estamos hablando de 4 que es las migajicas que nos dan a los ayuntamientos para los ayuntamientos de Teruel de 60 Motorland se lleva lo suyo el ferrocarril no sé cuánto las carreteras Dinópolis y para los ayuntamientos dicen para estos pobrecicos 4 millones de euros bueno pues esos 4 millones de euros hasta ahora se repartían graciosamente políticamente y este gobierno lo único que ha decidido supongo que este gobierno y a lo mejor cualquiera que hubiera habido ya en esta ocasión pues tal como están las cosas en estos momentos pues hacer unos criterios objetivos y por concurrencia competitiva en lugar de que el alcalde del pueblo tengamos que ser amigo del dirigente del partido de ese momento a mí ya sabes que me gusta hablar con las cosas con muchas como son es que las cosas son como son aunque las quieras pintar de verde las cosas son como son si te llevas bien con el jefe de tu partido a nivel provincial pues como se reparte graciosamente te las da bueno pues ahora tenemos criterios objetivos pueden gustarte más pueden gustarte menos perfecto entrando ya en el fondo los criterios los criterios no son tan malos como se quiere decir ni se está explicando bien se está haciendo demagogia que también lo entiendo yo entiendo que los partidos políticos utilicemos políticamente cosas faltaría más hasta ahí podríamos llegar pues el par bajo mi punto de vista es lo que está haciendo como también ha explicado Alberto y creo que Javier con los criterios que dice la orden de los 11 municipios de Teruel que tenemos más de 2.000 habitantes entre los 11 primeros solo estamos 3 porque tenemos más suerte Valderrobre, Escalanda y Teruel pero el resto de los demás 2.000 habitantes no están el cuarto el quinto el sexto hasta donde no son pueblos más pequeños porque si te paras a leer esto con un cierto detenimiento municipios con menos de 2.000 habitantes Foz, Calanda voy a poner un ejemplo que lo tenemos cerquita un punto y medio municipios con más de 2.000 dos puntos ya le ganamos a Foz por medio punto evolución demográfica siguiente paso municipios con regresión demográfica vamos a poner vamos a estar haciendo una suposición Calanda ha tenido regresión demográfica por decir algo más de 2.000 habitantes pero un punto y municipios sin regresión demográfica que puede ser un pueblo pequeño que no solo no ha disminuido los habitantes sino que ha aumentado pero bueno no ha tenido regresión dos puntos total el pueblo pequeño tiene cuatro puntos y el pueblo grande en este caso Calanda tres y medio por lo tanto yo creo que no es lo que se quiere hacer llegar un poco o lo que a nosotros nos parece no digo que sea lo que el par pretende pero lo que a nosotros nos parece es que se quiere hacer un poco ver que se ha decidido que los pueblos grandes cuidado que otra cosa que también a mí me enfada bastante como alcalde de Calanda y hace tiempo hablar en Teruel de pueblos grandes nos tenían que correr a borrazos a todos porque en Teruel pueblos grandes no hay ni uno ni la capital esto es un desierto demográfico aquí no hay pueblo y que estemos aquí riñendo si hay que apoyar más a los de Foz o a los de Calanda o a los de Belmonte pues nos apoyan a todos o nos vamos pitando por lo tanto yo que Calanda sea un pueblo grande me niego Calanda es un pueblo muy pequeño que no debería de ser así y también digo que lógicamente siendo pequeños somos de los más grandes de la primera es el quinto pero somos muy pequeños por lo tanto esa guerra entre pueblos grandes y pequeños no la comparto y ya lo último creo que en este caso sí que os habéis equivocado Manuel Pascual no sé si personalmente tú pero ahí Alberto ha dado en el clavo esto en la comarca que lo defienda el par perfecto en la diputación perfecto en las cortes pero en Calanda no pues ya nos estamos tirando piedras a nuestro tejado y eso yo creo que es algo que no deberíamos yo creo que tú no lo has hecho con esa intención lógicamente y dentro de ese afán de proteger o de digamos de ser solidario con los pequeños que está muy bien yo creo que todos lo somos pero claro algo que a Calanda nos ven aquí somos yo si soy diputado provincial a lo mejor votaré una cosa distinta pero aquí que soy alcalde de Calanda tengo muy claro lo que tengo que votar ¿entiendes? por eso yo creo que a lo mejor deberíais haber hecho algún apaño a la moción en la parte resolutiva para que digamos los pueblos supuestamente grandes esos 11 del top 10 pues nos hubiéramos quedado un poco al margen porque si no volvemos pues a lo que pasa con la política agraria común con la PAC con el agravio de que para que los de Huesca o sea para que los de Teruel cobren más de lo que tengan que cobrar pues hay que quitarlos a los de Huesca a los de Zaraza no habrá que darles más a los de Teruel sin quitarles a nadie pues habrá que darles más a los pequeños pero sin quitarnos a los grandes ¿vale? entonces por esas razones pues como yo creo que ya hemos explicado pues tenemos que votar en contra pero en fin dicho pues como decía antes con todo el cariño del mundo con todo el respeto faltaría más porque no es obligatorio ni mucho menos estar de acuerdo en todo sino que precisamente la granidad está estando en desacuerdo en cosas pues poder convivir poder tomarse cervezas y poderse divertir juntos que son cosas que no tienen absolutamente nada que ver no sé si quieres intervenir Manuel Pascual tienes la palabra bueno sí varias cosas primero por orden le contestaré a Alberto decís que bueno de hecho tú lo has dicho que esto es demagogia lo he dicho en la intervención no es el caso de Calanda pero hay que ser solidarios luego vamos a ver un punto que también parece ser que vamos a tener que ser solidarios Alberto yo no intento dañar a mi pueblo en lo más mínimo no sé si sabrás que cuando se hacen alguna obra en los pueblos de alrededor con estos fondos yo creo que Calanda gracias a su actividad económica y a las empresas que aquí hay instaladas suelen ser bastante beneficiadas en este tema porque muchas de esas obras las acometen ellos con lo cual por ahí puedes pensar que pienso también en esas personas que tienen es más fácil de hacer unas obras en Foz o en la Codoñera o Torrecilla o Torrebelilla o más de las Matas o Castellote que la pueden acometer gente de aquí con lo cual no sé decir lo que has dicho que es ir en contra de Calanda igual que lo que ha dicho José Ramón desde luego no es mi intención lo he dicho al principio sabía muy bien lo que estaba diciendo porque sé que Calanda tiene más de 2.000 en otras cosas se favorece Calanda que no se favorecen estos pueblos ¿no? votar en contra de un programa de fiestas a lo mejor también es ir un poco en contra de los intereses de tu pueblo no sé es que a veces no sé yo lo veo así igual que yo sí que José Ramón en este caso de que parece ser que antes se repartía a estancias de José Ángel Biel o del partido de turno yo sí que puesto es a pensar que ese pensamiento es libre y también se puede pensar que ahora el Partido Socialista ha cambiado estos baremos porque los pueblos pequeños en general no son los que ellos controlan ahora ¿no? es por pensar algo ¿no? que tampoco está demostrado ni justificado pero bueno es un pensamiento porque no entendemos por qué se ha cambiado este 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 baremo ¿no? es una de las cosas que que ahí están y y simplemente pues lo he hecho al principio hay que ser solideros con el resto de los pueblos pequeños y ya que como bien dices Calanda tiene más de mil pero tampoco es un pueblo grande y estamos así y no sabemos también cómo cómo podemos estar más adelante ¿no? yo vamos jamás y vosotros lo sabéis nunca más lejos de de perjudicar a mi pueblo vamos creo que lo lo estoy demostrando continuamente y esto es una moción que ya os he dicho que se ha presentado en toda la provincia cada pueblo realmente tiene tiene afecciones distintas pero vamos creo que es mirar el interés general de la provincia de Teruel y en eso también nos podemos beneficiar nosotros si a Teruel le va bien a Calandal irá bien y vamos es simplemente eso pero que vamos que quede quede claro el tema y si que pues eso hay la verdad es que no entendemos porque se ha hecho este cambio de 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 baremo tú has puesto un ejemplo que ahora sirve pero a lo mejor hace dentro de dos años no sirve de los puntos que si Calanda pierde pues realmente Calanda la intención es de que de que siga ganando habitantes y es y creo que es más fácil que gane habitantes Calanda que que Foz Calanda o que se no o que más de las matas pero bueno yo simplemente pues estáis en vuestro hecho de votar lo que lo que decidáis y lo aceptaré y punto vale gracias gracias Manuel Pascual Alberto sí referente a Manuel Pascual a ver no mezcles churras con merinas el programa de fiesta es una cosa esto es una moción no tiene nada que ver por lo tanto yo creo que eso no cabe ni decirlo yo lo que sí que quiero decir Manuel Pascual es que a mí a mí no me concibe no me concibe que un concejal del ayuntamiento de Alcañiz saque una moción para beneficiar a Calanda en perjuicio de ellos o sea yo no lo haría pero yo por eso no quiero decir que no sea lícito ni que hayas presentado tú esta moción tú la entiendes de esa manera nosotros la entendemos de otra yo no entendería que un concejal de Alcoriza votara una moción para favorecer a Calanda es como decía nuestro alcalde estás en una en la comarca en la Diputación Provincial de Teruel en el gobierno de Aragón para beneficiar en el cómputo total de los pueblos de la provincia pues estoy de acuerdo yo esa es opinión mía yo esta moción no la hubiera presentado puesto que como digo pues perjudica a mi pueblo de Calanda y no tiene ninguna validez seguramente en todos los pueblos de la comarca en otros pueblos de la comarca sí pero aquí justamente no por lo tanto que duda cabe que respeto la moción como no podía ser de otra manera pero bueno también quiero que entiendas que nuestra posición es que nos vamos a abstener por un lado porque por un lado compartimos el fondo el fondo en el que te quieres explicar de beneficiar a los pueblos pequeños pero por otro pero por otro lado tampoco entiendo que esta moción que al final nos vaya a perjudicar al pueblo de Calanda pues por lo tanto ni la voy a votar en contra ni voy a votar a favor nosotros en este punto no vamos a abstener nada más bueno vamos a ver Manuel Pascual yo creo que en fin que el tema está clarísimo tú no has querido entrar en el fondo del argumento y me parece lógico yo creo que nosotros lo que hemos demostrado además porque como ha dicho Javier yo sabéis que soy diputado provincial soy el portavoz de mi grupo en la diputación provincial esta legislatura y se planteó en el pleno se planteó hacer una declaración institucional igual que hicimos de otros temas con este y bueno pues finalmente el presidente que fue quien nos convocó al final pues no quiso llegar a ningún acuerdo y entrar dentro de lo lícito y de la lógica de las cosas y que dentro de la política que cada partido queramos hacer a mí no hay ningún problema pero como el partido popular pues también está en la diputación provincial ese listado que tiene Alberto lo tenía allí el portavoz del grupo popular que además es el alcalde Valderrobres y es que con el baremo que vosotros queréis decir que se favorece a los pueblos grandes es que es mentira o sea perdón no se ajusta a la realidad no quiero decir que queráis mentir pero como ha dicho Alberto en este momento cambiará si cambia claro que cambiará pero con este baremo que vosotros queréis decir que favorece a los grandes y perjudica a los pequeños de 11 grandes supuestos solamente hay 3 entre los 11 primeros los demás son pequeños el argumento ya es que se cae no es que si apoyamos esta moción estamos favoreciendo a los pequeños y si no no es que de los 11 más grandes de los demás de 2.000 habitantes solamente estamos 3 entre los 11 primeros los demás son pequeños por lo tanto no es cierto no se ajusta a la realidad que esta baremación se ajuste a perjudicar a los pequeños a favorece a los grandes pero porque lo dicen los números el que se ha preocupado de hacer ese listado que yo no he sido que ya lo vimos el martes en la diputación pues es que lo ha hecho muy bien porque es que se demuestra con datos de 11 de más de 2.000 habitantes solo hay 3 entre los 11 primeros no se puede afirmar que esto favorece a los grandes en contra de los pequeños esa es yo creo la razón fundamental en cuanto al cambio de criterio yo no sé por qué ha sido lo que sí que te puedo asegurar es que el justicia de Aragón la legislatura pasada en las cortes ya vimos bastantes recomendaciones que decían que estos fondos no se podían repartir como se venía haciendo y yo entiendo que en el 1990 o en 1995 o en el 2000 pues hay cosas que se pueden hacer de una determinada manera y ahora todos vemos que en política y yo personalmente creo que afortunadamente pues hay cosas que hasta ahora se podían hacer y que la sociedad aceptaba y que ahora no acepta todo lo que hemos hecho en Calanda ha sido con fondos Miner y con fondos FITE pero de la compensación de quitarnos del Miner o sea Calanda no hemos tocado bola en los últimos ocho años no sé si es porque nos llevamos un poco bien con nuestros jefes o por lo que fuera eso ya es agua pasada pero esta vez espero que nos toquen 100.000 euros o sea fíjate tú si el reparto este me va a gustar a mí más que el otro que esa es otra cosa que también ha explicado muy bien nuestro portavoz cuatro millones de euros en el supuesto de los 11 municipios en el supuesto de los 11 municipios de más de 2000 nos dieran los 100.000 euros el máximo a los 11 un millón 100.000 euros son cuatro millones quedan dos millones 900.000 casi tres millones de euros para repartir para el resto de pueblos o sea no se excluye a los pequeños ni se les maltrata ni se les pero insisto yo creo que el partido de la Gonesa ha visto pues en este tema que podía haber una oportunidad de en fin de criticar al gobierno actual y a lo mejor tiene razón sencillamente nosotros lo vemos de una forma y nosotros lo vemos de otra y creemos que lo defendemos con criterios digamos objetivos ¿vale? hasta ahí yo creo que ya no en fin la cosa está ya también suficientemente debatida y lo que nos debería de preocupar a todos no en este ayuntamiento pero sí en el resto de instituciones donde todos los partidos estamos aquí estamos representados pues a ver si somos capaces entre todos de sacar esta provincia adelante en su conjunto grandes esos que no existen pequeños que somos todos y la capital que tenemos una capital de la provincia que en cualquier otra en cualquier otra no en pocas provincias españolas pero en algunas pues sería un pueblo pequeño un pueblo de 30.000 o 35.000 habitantes en muchas provincias españolas son pueblos pequeños y aquí es el más grande o sea que vamos a ver si nos salvamos porque si nos salvamos nos salvaremos todos y si no no se salvará ninguno si os parece que está suficientemente debatido pues pasamos a votar votos a favor de la moción un voto votos en contra seis votos abstenciones cuatro abstenciones pues queda la propuesta rechazada y pasamos al siguiente punto del orden del día que en este caso es la proposición del grupo PSOE sobre crisis migratoria y situación de los refugiados que llegan a Europa moción del grupo municipal socialista de acuerdo con lo previsto en el reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales el grupo municipal socialista del ayuntamiento de Calanda desea someter a la consideración del pleno la siguiente moción solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de cuatro millones de personas según ACNUR en Turquía permanecen alrededor de dos millones Líbano Irak Jordania Egipto y otros países norteafricanos se reparten casi la totalidad del resto algunos refugiados han preferido continuar camino por eso entre otras nacionalidades muchos sirios forman parte de las 264.500 personas que han llegado a territorio de la Unión Europea a través del Mediterráneo desde enero hasta el 14 de agosto de este año 2015 la tragedia de Lampedusa en octubre de 2013 en la que murieron 368 personas marcó un desgraciado hito en la Unión Europea las reacciones de los dirigentes comunitarios y nacionales nos indujeron a pensar que se pondrían en marcha soluciones para que no volviera a repetirse una tragedia urmana de esas dimensiones por desgracia dos años después seguimos asistiendo a muertes no solo en el Mediterráneo sino en todo el territorio europeo de personas inocentes cuyo único propósito es huir de la guerra o de la miseria hoy la tragedia es que miles de personas desesperadas que huyen de la muerte están dispuestas a arriesgar su vida y en demasiadas ocasiones perderla no podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que viven los refugiados ni las muertes de personas que se ahogan en el Mediterráneo o se asfixian encerrados en un camión no los podemos dejar a merced de los traficantes de personas sin escrúpulos en el camino hacia un futuro mejor porque si no tienen otra alternativa en su huida seguirán arriesgando sus vidas aunque Europa no esté acogiendo en términos relativos el mayor número de refugiados en esta crisis humanitaria lo cierto es que las capacidades de muchos países se están viendo desbordadas en esta crisis la ruta de entrada a Europa se encuentra lejos de España mayoritariamente las vías de entrada con destino a los países del norte se hallan en Grecia e Italia sin embargo la crisis está poniendo a prueba a todos los dirigentes europeos porque casi todos ellos se están viendo afectados por ella en una u otra medida la dimensión de la crisis es inabordable por ningún país en solitario en estas circunstancias es necesario que todos los países se involucren al máximo en buscar soluciones a los problemas y desde la Comisión Europea se han hecho propuestas para que todos los países de la Unión actúen conforme al principio de solidaridad sin embargo el gobierno de España junto a otros parece más interesado en desvincularse de un problema que hoy no le afecta de lleno que en tener una actitud proactiva y solidaria desde luego que no existen fórmulas sencillas para acometer todas las actuaciones que es necesario abordar para mitigar un problema que resulta de máxima complejidad en su raíz y en sus derivadas son necesarias medidas nacionales europeas e internacionales medidas a corto medio y largo plazo planes y perspectivas nuevas para un problema que se ha manifestado como nunca lo había hecho el grupo parlamentario socialista quiere contribuir con decisión con iniciativa y desde la mejor disposición al diálogo en la aportación de algunas propuestas que van en la línea de dar pasos adelante debemos apartarnos del ensimismamiento o la resignación que nos conducen más que a la repetición que no nos conducen más que a la repetición de los problemas y por supuesto debemos de abandonar una posición que no está en consonancia con el sentir mayoritario de una ciudadanía española que sí es solidaria aún está viva en la memoria la solidaridad que otros mostraron con quienes también tuvieron que huir de España por motivos de la guerra y posterior persecución que vivió nuestro país dar la espalda a quienes hoy lo necesitan es injusto en sí mismo y además un torpe precedente ante futuras situaciones de crisis que sí puedan poner en cuestión la capacidad de nuestro país seguramente no serán las únicas propuestas válidas y viables pero sí consideramos que son los mínimos para comenzar a trabajar en la buena dirección por todo ello el grupo municipal socialista insta al gobierno de España a lo siguiente primero apoyar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de cuantas resulten necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la pacificación entre los países en conflicto segundo trabajar en favor de una política integral de inmigración y asilo en la Unión Europea la Unión debe contar con las competencias para abordar en común los instrumentos de ordenación de los flujos migratorios la integración y la cooperación con terceros países así como una autoridad capaz de adoptar decisiones ejecutivas cuando la situación lo requiera tercero reforzar desde una perspectiva europea y nacional el diálogo y la cooperación con los países del norte de África que permitan una adecuada atención a los refugiados y seguir trabajando para evitar la actuación de los traficantes que ponen en peligro sus vidas cuarto reforzar así mismo la cooperación con los países en conflicto y con los que acogen a un mayor número de refugiados complementando la asistencia de ACNUR y la Unión Europea quinto aceptar los solicitantes propuestas por la Comisión Europea y aumentar de forma inmediata el presupuesto destinado al asilo y la acogida de refugiados sexto diseñar con urgencia un plan de acogida humanitaria a refugiados este plan debe tener dispuestas plazas de acogida dignas posibilidades de escolarización para los menores atención sanitaria y social en colaboración con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios séptimo aprobar lo antes posible el reglamento de la ley 12 barra 2009 reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria 8 el ayuntamiento de Calanda se compromete a sumarse a la denominada red de ciudad de refugio preparando dispositivos de acogida e invita a la ciudadanía a implicarse y colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención y ayuda a los refugiados 9 desarrollar una campaña de sensibilización a la población española sobre la necesidad de contar con una política de asilo como parte esencial de la democracia el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos y que asimismo procure prevenir la aparición de actitudes racistas o xenófobas y décimo la corporación municipal desarrollará una mesa de apoyo a los refugiados para realizar un trabajo estable y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas para la mejor atención y apoyo a los refugiados gracias señor secretario Manuel Pascual bueno todos estamos asistiendo estos días al drama que están sufriendo esta gente estas personas es un drama que el de los refugiados que recuerda mucho a uno que vivimos vivieron nuestros nuestros abuelos sobre todo hace unos años aquí seguramente sería igual de duro para ellos o quizá quizá más que está siendo ahora también para los sirios yo creo que sí que hay que ser solidarios yo creo que hay que abrir las puertas es un tema también delicado es un tema que hay que tomar con bastante cautela nosotros lógicamente el par ya presentó al gobierno de Aragón una iniciativa para que se se adhiriera al plan de la Unión Europea por lo tanto nosotros sí que estamos a favor de acoger a estas personas pero sí que hay que saber también que hay que es un tema complicado es un tema que hay que trabajar hay que estar como bien pone aquí en el punto de sensibilizar a la población porque claro estas personas habrá que aparte de buscarles un alojamiento y darles una sanidad pues lo normal y deseable sería que tuvieran también un trabajo para poder desarrollar su vida aquí no durante un tiempo sino incluso y más tiempo y más en esta provincia que tan necesitados estamos de de gente seguimos siendo solidarios igual que lo hemos sido antes con con los pueblos pequeños y por nuestra parte vamos a apoyar la moción y y votar votar a favor de de la resolución sobre todo eso sí es un vuelvo a insistir que es muy importante sensibilizar a la gente y sobre todo que las autoridades competentes sí que tengan mucho celo en digamos realmente acoger a las personas que de verdad están están huyendo de de esta de esta guerra y y y lo que quieren es iniciar una vida nueva salvar la vida por supuesto de ellos y de sus familias y empezar una vida que ojalá ojalá sí que nos gustaría que que se quedarán aquí pero también ellos lo que creo que desean es poder volver dentro de unos años a a su país y un país donde puedan estar en en paz y tranquilidad y volver a ser uno de los países pues que de la zona que desarrollados que había nada más gracias gracias más cual alberto sí bueno referente a la moción que ha presentado el partido socialista nosotros no podemos estar más de acuerdo con todos los puntos que en ellos vienen recogidos la verdad es que es un problema un problema muy grave yo creo que el problema más grave que se va a enfrentar toda la ciudadanía no sólo europea española sino todo el mundo en este siglo XXI y por lo tanto todo que se haga desde el gobierno central desde las administraciones regionales provinciales y ayuntamientos pues va a ser poca además de como no puede ser de otra manera de la implicación de todos nosotros yo lo que sí que quiero valorar es que a raíz de tal como comunica al partido socialista del que insta al gobierno de España yo lo que sí que quiero decir es que el pasado el pasado martes día 29 en el congreso de los diputados se aprobó una proposición no de ley presentada por todos los grupos en el cual se pusieron de acuerdo y valoraron justamente todos estos puntos que vienen en la en esta moción por lo tanto no que creo que tiene sentido el instar al gobierno de España cuando ya han sido todos los grupos quienes se han puesto de acuerdo en ir todos en la misma dirección y por lo tanto no cabe decir que yo voy a apoyar esta moción pero que sí que consideraría que por parte del equipo de gobierno se considerara como una declaración institucional a nivel del ayuntamiento puesto que instar al gobierno de España ahora mismo no procede porque ya es una cosa que ha sido consensuada por todos los grupos y por lo tanto a fecha de hoy no tiene sentido por lo tanto esa es mi mi petición a este equipo de gobierno que no se haga una que no se inste una moción instando al gobierno de España sino que se haga una declaración institucional como creo que ya lo han hecho en otros ayuntamientos esta misma semana nada más gracias Alberto Javier pues a ver lo estamos viendo en la televisión todos los días todo lo que pasa entonces al final se está hablando de que durante todo el conflicto hasta que se supone que acabe va a haber más movimiento de población de refugiados de lo que hubo en la segunda guerra mundial esto es mucho más grave de lo que nos parece a nosotros hasta ahora aquí a lo mejor no lo llega a saber no nos llega al alcance pero esto es muy serio nosotros nos pusimos en contacto o la diputación provincial nos puso en contacto con nosotros al igual que supongo con el resto de municipios nos hizo llegar el día 16 de septiembre una ficha un estadillo en el cual nos preguntaba qué tipo de servicios o recursos podíamos ofertar a los inmigrantes en caso de que el gobierno de España que al final es el que tiene la última palabra decidiera el cupo que nos corresponde y que aquí viniera gente entonces eso ya se mandó ya estamos trabajando en ello y ya sabemos más o menos por dónde vamos a ir los puntos que presenta el grupo a mí me parecen todos muy coherentes y de mucho sentido común entonces como no puede ser de otra manera votaremos a favor evidentemente ¿Terminado? Sí señor Gracias Javier vamos a ver yo la verdad es que hemos presentado la moción más que nada porque yo ya veo con una cierta preocupación de que como suele pasar además con muchos temas pues ya está dejando esto de ser actualidad ya en las televisiones ya no nos sacan las fotografías de aquellos días porque tenemos una sociedad donde las cosas parecen que son importantes unos días y después ya se tiende a olvidarse y bueno pues es una una pequeña forma que a lo mejor tenemos desde un ayuntamiento pequeño como el de nuestro pueblo de intentar de que realmente esto no no se llegue a olvidar y aparezca otro conflicto en otro sitio las televisiones se van allí todas las cámaras y los focos y nos olvidamos de la gente que las está pasando que las está pasando mal por eso ha sido el presentarla como ha dicho Javier aunque se ha equivocado de institución fue la diputación provincial pero quien lo enviaba era el gobierno de Aragón utilizó la diputación provincial y luego la diputación provincial las comarcas para hacérnoslo llegar a los ayuntamientos pero fue el gobierno de Aragón que en definitiva este tema es competencia del gobierno de España tema de política internacional y los refugiados es un problema de la competencia exclusiva entiendo yo del gobierno de España otra cosa es que lógicamente todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos al menos que queramos pues nos impliquemos y colaboremos por eso se insta al gobierno de España yo creo Alberto que tú tendrías que saber perfectísimamente a mí casi me da lo mismo que aprobemos la moción o que se apruebe la declaración institucional pero tiene que ser instando al gobierno sino los grupos los grupos somos una cosa incluso en Madrid los grupos parlamentarios son los grupos parlamentarios y supongo que lo que aprobarais en Madrid diría que se trasladará el acuerdo al ministerio competente o al gobierno porque si no no tiene no tiene mucho sentido a quien hay que instar es al gobierno que es el que tiene que los grupos políticos podemos estar de acuerdo y podemos aprobar una cosa por unanimidad muy bien eso es lo que deberíamos hacer a lo mejor en el 99% de las cosas pero hay que instar al gobierno a que lo haga porque los grupos políticos con el gobierno no tienen nada que ver aunque estén sustentados los gobiernos por los grupos parlamentarios o por los grupos municipales pero no tiene absolutamente nada que ver entonces nosotros ya digo no tenemos ningún inconveniente en diputación provincial se le dio forma de declaración institucional de todos los grupos yo aquí no tengo inconveniente pero lo que no vamos a cambiar es lo de instar al gobierno es que no es que si no la declaración institucional que dice que estamos de acuerdo en todo eso pero a quien se lo tiene que hacer no se lo transmitimos no se lo decimos si estar no quiere decir más que comunicar o sea decirle haga esto a quien lo puede hacer que es el gobierno ¿vale? solamente tenemos ese inconveniente si os parece si estáis de acuerdo pues será una declaración institucional si estamos todos de acuerdo y si no pues la votaremos y se aprueba por mayoría por unanimidad o en función de lo que vote cada uno de los grupos Manuel Pascual ¿quieres volver a intervenir en este tema? Alberto ¿sí? no, yo simplemente era por esto porque como fue la semana la semana pasada y esta es una moción que se ha hecho el día 2 de octubre yo consideraba que a lo mejor ya podíais ser sabedores y yo estoy de acuerdo en que sea una moción y que existe al equipo de gobierno en este caso al gobierno de España no hay ningún problema yo simplemente era pues como ya se han tomado ya se están tomando las medidas oportunas simplemente era pues bueno corroborar esto y pues creo que estoy en disposición de aprobarlo como moción como declaración institucional o como bien pretendáis nada más Manuel Pascual ¿alguna opinión en cuanto a que sea declaración institucional o sea moción? bueno pues si os parece los sometemos a votación que ya te digo en fin eso ha pasado cientos de veces en Madrid y en el Congreso se aprueban mociones por unanimidad y lo lógico es cuando se debaten en los parlamentos autonómicos o en los ayuntamientos pues que se mantenga la unanimidad pero pero lógicamente no tiene por qué impedir que se sigan lo que abundan o daña ¿no? que decía que decía bueno pues si os parece sometemos el asunto a votación votos a favor del mismo pues por unanimidad de los asistentes se aprueba la moción y eso ojalá entre todos seamos capaces porque como también se ha dicho no es un tema sencillo estas personas necesitan apoyo psicológico apoyo de muchas clases y los ayuntamientos y los particulares podemos hacer lo que podemos hacer pero entre todos lo que sí que está claro que algo debemos hacer y me alegro de que hayamos sido capaces de aprobarla por unanimidad y pasamos al punto séptimo si no me equivoco proposición del grupo PSOE participación de municipios de menos de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales en las actuaciones de desarrollo urbano sostenible con fondos FEDER yo si si queréis si queréis hasta ahora se ha hecho de esta manera yo es que a veces leer la moción completa me parece que incluso puede ser un poco tedioso yo creo que luego en el debate somos capaces o deberíamos ser capaces los portavoces de transmitir de que va la moción y a lo mejor le evitamos al secretario y a todo el mundo leer una moción completa ¿estéis de acuerdo? las mociones las tenemos todos y yo creo que al final como estará en el acta del pleno el que esté interesado pues tendrá la información toda la que quiera Manuel Pascual tienes la palabra bueno en este en este punto la el resumen al final lo que lo que se pide nosotros vamos a estar de acuerdo porque una vez más va en defensa del mundo rural de los pueblos pequeños y no tendría sentido que mi anterior intervención me preocupara por este por ese detalle ¿no? y ahora no aquí hablamos de de núcleos de menos de 20.000 en este caso pues yo creo que nos afecta a toda la provincia con lo cual nosotros vamos a apoyar esta moción gracias Manuel Pascual Alberto sí nosotros por nuestra parte el Partido Popular bien es cierto que pues que lucha y defiende de que se tengan en cuenta los criterios de despoblación a la hora de fijar estos repartos de los fondos de los findos feeder pero es que Aragón es una comunidad con un buen nivel de desarrollo y esto es una cosa que lo estipula la comunidad europea no tiene nada que ver el gobierno de España para que estos fondos feeder acudan en mayor o en menor proporción a la comunidad autónoma sino que eso es decisión pura única y exclusivamente del gobierno europeo la moción entre otras cosas dice que de los 38.000 millones de euros de fondos europeos que les corresponde a España en el próximo periodo 1.500 se destinarán a las entidades locales de esos 1.500 1.000 millones destinados a cofinanciar estrategias de desarrollo urbano sostenibles en ayuntamientos o agrupaciones funcionales de ayuntamientos se sumen a poblaciones superiores a 20.000 habitantes y los otros 500 millones restantes serán para proyectos de economía baja en carbono de entidades locales de menos de 20.000 habitantes es decir que de estos 38.000 millones de euros únicamente únicamente mil millones de euros no podrían venir destinados a la provincia de Teruel por esta razón yo más que en el fondo de las cifras lo que sí lo que sí contemplo y lo que sí que ya está en marcha y está en vigor es en el gobierno de Aragón en el pasado mes de julio se aprobó el programa FEDER de Aragón en el cual ya están contemplados para el año 2014-2020 120 millones de euros que hay es donde este ayuntamiento y otros tienen que hacer hincapié en presentar proyectos para poder recoger ese dinero que si bien muchas veces lo que pasa es que quedan descubiertos y no se llevan a cabo este año bueno este año en este periodo de año del 2014 al 2020 se han establecido una serie de objetivos en este programa de fondo FEDER de Aragón en el que se valora la potenciación de investigación desarrollo e innovación el mejorar uso y calidad de las tecnologías de información y comunicación mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos sectores proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos y también promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación por lo tanto yo lo que me pregunto ya no miro en el cómputo total del dinero que puede llegar a Calanda o a otros municipios de la provincia sino yo lo que preguntaría es al señor alcalde es si tiene previsto presentar algunos o que proyectos va a presentar para este programa FEDER más que digamos que perder el tiempo aquí en ver si estos 38.000 1.500 millones van a venir o no por lo tanto yo entiendo que hay que dejar de quejarse poner todos los esfuerzos en presentar proyectos viables sostenibles tanto social como económicamente para poder acceder a estos fondos europeos nosotros como no puede ser de otra manera yo esta moción la voy a apoyar como una declaración institucional así como viene y por lo tanto eso es todo desde el grupo popular apoyar a la considerar y aceptar por el pleno la siguiente moción pues instando al gobierno de España bueno a unos tres motivos que los que yo estoy de acuerdo y que también el grupo municipal del partido popular nada más muchas gracias Alberto Javier querías decir algo solamente puntualizar un pequeño dato de lo que ha dado Alberto que no creo o no lo he entendido bien o no no coincidimos en en como entendemos las cosas hay 38.000 millones de fondos europeos para España de los cuales 1.500 millones son para los ayuntamientos de esos 1.500 1.000 ya solamente puedes optar si tienes más de 20.000 habitantes entonces para el resto de municipios solamente nos quedan 500 a repartir yo creo que es un tema que es mucho dinero y que creo que sí que merece la pena pelearlo y no yo creo que no es perder el tiempo nada más has terminado gracias Javier sí vamos a ver volvemos a tener pues en fin discrepancias en el fondo y en los conceptos claro luego perderemos el tiempo con una moción que presenta el Grupo Popular o antes hemos perdido con la que ha hecho el par o con las dos nuestras yo creo que no se puede decir Alberto que debatir una moción la presente que la presente sea perder el tiempo lo que me gustaría a mí es que ese interés que demuestras ahora por los fondos FEDER que ya la comunidad autónoma presidida por Luisa Fernanda Rudi ha sacado dos convocatorias si no recuerdo yo mal aquí está el secretario hemos presentado proyectos todos que hemos sabido y más y no han tenido a bien el anterior ejecutivo no tuvo a bien incluirnos ni un céntimo al ayuntamiento de Calanda en esos fondos FEDER que tú ahora nos animas y nos instas a que vayamos ahí como locos como si no lo hubiéramos hecho siempre presentamos a todas las convocatorias y a esta convocatoria pues hemos presentado cosas como mejoras en la casa de cultura las humedades presentamos el asfaltado y mejora de varias calles presentamos en fin los proyectos que teníamos encima de la mesa que en el próximo pleno ya informaré y por dos años consecutivos cambiando los proyectos y el gobierno de la mano anterior no tuvo a bien no le pareció que eso era subvencionable para el ayuntamiento de Calanda pero bueno no estamos hablando de eso no estamos hablando de eso y te has querido ir por las ramas porque aquí de lo que estamos hablando para que todo el mundo se entere y es lo que dije el otro día también en la Diputación Provincial es de una decisión de una opinión que tienen todo el derecho del mundo a tener pero lo que no puede ser es que tengan esa opinión tomen esas decisiones y luego en el territorio no las quieran defender Mariano Rajoy y Montoro y el gobierno de España ha decidido que para ser municipio hay que tener más de 20.000 habitantes si no tienes más de 20.000 habitantes serás lo que sea pueblo aldea no sé qué pero municipio no y por eso todas las leyes que aprueban desde el gobierno de España dicen que son para municipios de más de 20.000 habitantes y si no pues las las competencias que tenemos ahora las acabarán delegando en la Diputación Provincial y esto de lo que estamos hablando ahora no es de que los fondos europeos dependen de la Unión Europea eso ya lo sabemos y eso ya está decidido ya está hecho el reparto a España le van a corresponder 38.000 millones de euros lo pone aquí o sea eso ya no no estamos pidiendo que nos den más millones ya está negociado 38.000 para España 1.500 millones para las entidades locales como muy bien ha dicho Javier nuestro portavoz y de esos 1.500 millones a los municipios de menos de 20.000 habitantes de un plumazo no es que en el baremo Manuel Pascual como en el del FITE puntúen más los grandes no, no aquí ya no puedes ni solicitar porque estos fondos ¿cómo se gestionan? estos fondos se abren unas convocatorias todo el mundo sabe que para conseguir subvenciones europeas no es tema sencillo hay que presentar los proyectos en muy buenas condiciones y eso es una labor que han venido haciendo las diputaciones provinciales para los municipios pequeños una de las labores de las que tiene que hacer la diputación provincial fundamental asesoramiento y apoyo a los municipios en estas cuestiones pues es que el gobierno del Partido Popular y tenemos la respuesta de la Comisión Europea donde dice no, no es que esto no lo ha propuesto a la Unión Europea el gobierno del Reino de España no se nos ha ocurrido en Bruselas quitar a las diputaciones provinciales ya los municipios de menos de 20.000 habitantes que antes gestionaban estos fondos que estamos hablando de desarrollo urbano sostenible es una partida muy pequeña dentro del FEDER que es muy grande pero muy importante para toda España interior y para toda España despoblada esa que supuestamente queremos apoyar entonces a mí lo que me sabe muy mal y el otro día lo decía también en el pleno de la Diputación Provincial es que quien tiene clarísimo y si lo tiene clarísimo será porque entiende que eso es lo mejor para España porque si lo tiene clarísimo y lo aprueba en todas las leyes y cada vez que habla de municipios habla que tiene que tener 20.000 habitantes lo que tiene que hacer es tener lo que hay que tener para venir a Teruel y explicarlo no cuando se plantea una moción en la Diputación de Teruel o en un ayuntamiento de Teruel decir que están a favor oiga no eso eso no debería valer en política no debería valer porque si a lo mejor tenéis razón yo creo que no pero a lo mejor tenéis razón que los municipios de menos de 20.000 habitantes económicamente es una ruina que los servicios son carísimos que es muy difícil de sostener no lo sé a lo mejor tenéis razón pero si eso es lo que pensáis y eso es lo que hacéis tomando decisiones aplicándolas y aprobando las leyes luego no vengáis aquí a Teruel y nos digáis que estéis de acuerdo con lo que pone aquí porque no puede ser eso eso no puede ser yo creo que eso me parece a mí que lo tiene que entender cualquier persona y esa es la importancia que tiene esta moción que no habla ni de fondos FEDER sí que habla de fondos FEDER habla de lo que hemos dicho pero de lo que habla de verdad es de la manía persecutoria pues de alguna manera del gobierno del Partido Popular a los municipios pequeños y a las zonas rurales insisto que yo no sé si tenéis razón o no yo no pienso eso como no lo pienso no lo defiendo pero vosotros que lo parece por otros o vuestros jefes o líderes en Madrid que lo disponen en todas las leyes que aprueban lo ponen pues hombre luego no vale venir aquí a Teruel que va a haber una campaña vamos a hacer unas elecciones generales hay que elegir a nuestros representantes en el Congreso en el Senado y nos vengamos aquí a contarles milongas a los turolenses vamos a contarles la verdad y diciendo cada uno la verdad o su verdad cada uno que vote a quien quiera pero si no yo de verdad hay cosas que me cuestan mucho de entender y no me parecen aceptables y el otro día a vuestros compañeros de la Diputación le dije oye si es verdad lo que estáis diciendo aquí que yo no discuto que ellos lo piensen igual que vosotros hacer el favor de ir a Madrid y convencer a los de Madrid y tú Alberto estás allí tú Alberto estás allí ahora no en el gobierno que yo no confundo lo que es el Parlamento y lo que es el gobierno estás en el Congreso pero tienes acceso a los ministros y al presidente del gobierno convencele dile que no puede ser en media España pero sobre todo en Teruel que a los municipios de menos de 20.000 habitantes no nos consideren municipios porque entonces se cargan la provincia de Teruel entonces sí que nos cargamos la provincia de Teruel no con este tema concreto del FEDER con este ayuda pero con lo que se aprobó en la reforma local insisto en todas aquellas leyes que desde que gobierna el PP en Madrid se están tomando en relación al municipalismo menos de 20.000 habitantes no eres municipio pues creo que en Calanda y en la provincia de Teruel y en muchos sitios estamos demostrando que municipios de 8.000 de 10.000 de 6.000 de 500 somos muy capaces de hacer muchas cosas y de hacerlas mucho más económicas mucho más sostenibles y mucho mejor hechas que si las hace la Diputación Provincial la comarca y no digo nada ya el gobierno de España con lo lejos que le cae y en este caso me da igual que el gobierno sea del PP que del PSOE te lo digo de verdad porque desde Madrid muchas veces se ven las cosas de manera muy distinta a como se ven desde el territorio al menos a mí con algunos compañeros de mi partido me pasa yo no sé si a vosotros con los de vuestros pasa a mí con los del mío sí pero por lo tanto vamos a ver si somos un poquito serios y defendemos en todos sitios lo mismo coherencia yo os lo pido coherencia coherencia esto Alberto al próximo pleno traeré la pregunta que dos eurodiputadas españolas hicieron a la comisión no la tengo aquí pero supongo que lo conocerás y la respuesta que le da la comisión europea señores a nosotros no nos protesten esta propuesta nos la hace llegar el gobierno del reino de España don Mariano Rajoy y esa propuesta es otro petardo a la línea de flotación del municipalismo en España y de toda la zona rural y de todo el interior de este país ¿quieres volver a intervenir? tú Manuel Pascual no Alberto tienes la palabra los fondos europeos pueden ser gestionados por tres administraciones el gobierno central el gobierno autonómico y los ayuntamientos entonces la moción dice que de los 38.000 millones de fondos europeos 1.000 millones de euros no van a poder ser no van a poder ser gestionados por los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en este caso de Calanda eso representa un 2% un 2% de esos 38.000 millones de euros que no podrían gestionar los ayuntamientos en este caso de la provincia de Teruel o también de muchas otras es decir que a través del gobierno central y a través del gobierno autonómico esos mismos fondos europeos pueden hacer llegar también a las zonas rurales como esta y no ser gestionados por los ayuntamientos por lo tanto estamos hablando que el 98% el 98% de esos 38.000 millones de euros pueden llegar a una localidad como Calanda existen diferentes pues bueno todos conocemos temas del FEDER de los proyectos de desarrollo rural el tema de la PAC el tema de las CITIS el tema de las LAIS por lo tanto existen multitud de líneas de ayuda que no son gestionadas por los ayuntamientos de la provincia o cualquier ayuntamiento menos de 20.000 por lo tanto yo creo José Ramón que eso es lanzar una campana al aire pero eso en en cuenta en definidas cuentas que un 2% de esos 38.000 millones de euros no puedan ser gestionados por ayuntamientos de menos 20.000 pues no sé qué quieres que te diga yo comparto y comparto la declaración institucional pero me parece algo que nosotros no vamos a no compartimos tu explicación por decir que nosotros nos respetamos en el gobierno central los pueblos o la despoblación yo conozco a varios señores entre ellos el señor Arrufad que ha estado en el Senado que ha sido ha hecho propuestas del tema de la despoblación que ahora en el primer en la primera ocasión que tienen desde el gobierno de Aragón en los repartos FITE como se ha visto en la moción que ha presentado Manuel Pascual pues está favoreciendo entre comillas de alguna manera a los pueblos grandes porque te dice que si son pueblos mayores de 2.000 habitantes se le da un poco más de un poco más tiene una puntuación algo mayor para recibir ese dinero que ese importe es pequeño bien pero bueno también se está incentivando por ese lado por lo tanto hay una cosa que no me cuadra por un lado decimos que el Partido Popular está en contra de la despoblación o así se quiere hacer ver y por otro lado que el Partido Socialista está a favor de los temas de la despoblación pues oiga ni lo uno ni lo otro aquí estamos hablando de un 2% de 1.000 millones de euros de 38.000 que no van a poder ser dirigidos o gestionados por los ayuntamientos menos de 20.000 y por otro lado estamos diciendo en los repartos del FITE que los pueblos menores de 2.000 que los pueblos mayores de 2.000 van a tener una mayor puntuación para recibir fondos eso no sé lo que es si es apoyar a la despoblación o no por lo tanto ya te digo yo me reitero que vamos a aprobar esta moción esta declaración institucional pero que donde cabe una cosa cabe la otra y nada más vamos a ver Alberto que no cabe que no cabe donde cabe una cosa no cabe la otra porque para ti para ti mil millones de euros según se ve es calderilla eso tú lo debes manejar vamos yo no sé mil millones de euros para las zonas despobladas de España tú sabes cuánto es lo que el Ministerio de Administraciones Públicas no ha puesto durante los cuatro años que habéis gobernado en Madrid para que en la Diputación de Teruel pueda haber planes provinciales en la de Teruel en la de Huesca en la de Barcelona en la de Tarragona en todas las diputaciones provinciales ¿sabes cuánto? no llega a 100 millones de euros cada año estamos hablando de mil con 100 millones de euros de euros en toda España las diputaciones provinciales tienen una financiación que junto con sus fondos permitían que todos los ayuntamientos tuviéramos la posibilidad de hacer un plan de obras y servicios que es lo mínimo que se puede pedir no llega a 193 millones de euros que hay que tener muy poca hay que tener muy poca confianza en los municipios para quitarles 93 millones de euros de un presupuesto del Estado de España que nos ha impedido hacer planes provinciales en todas las diputaciones de España si 93 millones de euros son fundamentales para hacer planes provinciales ¿cómo van a ser mil millones de euros una pecata minuta que tú nos quieres hacer ver aquí? será para el PP y esa es la importancia que le da el Partido Popular a los municipios de menos de 20.000 habitantes y a las zonas despobladas es que lo has explicado perfectamente si ese es el tema si es el 2% si ya lo sabemos si somos muy pocos pero somos y algunos queremos seguir siendo y con políticas de estas es imposible seguir siendo y no se puede comparar esto Alberto si quieres ser cabal y honesto a 100% no se puede comparar esto con el FITE porque es que esto no podemos presentarnos en Teruel vamos a ver si lo explicamos para que todo el mundo lo entienda en Teruel solamente la capital en este caso el único municipio que para el Partido Popular tiene entidad como tal como municipio es Teruel tiene más de 20.000 habitantes Teruel se puede presentar a tener opción a tener subvenciones en estos fondos Teruel y los municipios de su comarca porque se pueden poner municipios de 20.000 habitantes con algunos que no tengan 20.000 pero no se permite juntar a los de menos de 20.000 entre ellos ni con la diputación para tener acceso ¿cómo se puede comparar eso con un baremo que diga no, a los de más de 20.000 como supuestamente según vosotros dice el FITE que tú mismo te has contradecido antes que la convocatoria del FITE no dice eso tú mismo lo has explicado se lo has explicado Manuel Pascual perfectamente ahora lo has empleado al revés pero en ese supuesto podrías comparar decir no, no los de menos de 20.000 les vamos a dar un punto y medio y a los de más de 20.000 dos como hace el FITE no, no que no Alberto que es que aquí te impiden presentarte la diputación provincial de Teruel no puede tener acceso a estos fondos no del ayuntamiento de Calanda ni el de Alcañiz de nuestra capital ni Foz ni ninguno es que la diputación de Teruel tampoco y serán pocos o serán muchos eso tú tienes tú ya hemos visto que tiene muy poca importancia de 38.000 millones 1.500 para los ayuntamientos que lógicamente deberían ser más tiene poca importancia tendría que ser más pero para las diputaciones y para los ayuntamientos son muy importantes y para las gentes que viven en el territorio en muchos casos vitales y se nos impide tener acceso a estos fondos y por eso insisto no me parece coherente no me parece serio no me parece razonable que en Madrid toméis esas decisiones y aquí lo has dicho ya dos veces que vais a votar a favor y en Teruel el otro día en la diputación votasteis a favor no me parece coherente y no me parece serio pero allá cada uno y algunos intentaremos en esta próxima campaña que los ciudadanos se den cuenta de que lo que decís no es lo que hacéis y ya hubo alguien hace muchos años que dijo por los hechos los conoceréis vamos a votar si os parece el punto de orden del día votos a favor de la moción por unanimidad queda aprobada y pasamos al punto octavo en este caso la moción que ha presentado el grupo del partido popular sobre el hospital de Alcañiz que no sé si quieren que el secretario la lea o la pasamos directamente a debatir porque la tenemos todos los concejales Manuel Pascual tienes la palabra ah pues señor secretario a petición a petición del portavoz del grupo aragonés y el director del derecho del mundo la lea por favor don José Alberto Herrero Bono portavoz del grupo popular del ayuntamiento de Calanda presenta en relación a la necesaria construcción de un nuevo hospital en Alcañiz para su debate y votación en el pleno la siguiente moción la construcción de un nuevo hospital en Alcañiz es una necesidad manifiesta desde hace muchos años la antigüedad del actual edificio la falta de servicios esenciales como UCI la falta de espacio para camas y para atenciones especializadas la escasez de quirófanos hizo plantearse al gobierno de Aragón la necesidad de construir un nuevo hospital muchas han sido las consideraciones políticas y administrativas que nos han llevado a tocar la realidad de su nueva construcción en este 2015 cuando se produjo la adjudicación provisional de la obra mediante concesión de obra pública privada respetando y garantizando en todo caso una sanidad pública universal y gratuita ya que la gestión sanitaria siempre se constituyó bajo la dependencia del salud tal y como manifestó la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza en mayo de 2014 este proceso de adjudicación garantizaba su puesta en funcionamiento para el año 2018 sin embargo el nuevo gobierno autonómico ha paralizado dicha adjudicación y ha anunciado un nuevo procedimiento de adjudicación así como la revisión de su proyecto el cual contemplará una reducción de las dimensiones de su edificio una reducción del número de camas y por lo tanto una reducción de los servicios hospitalarios sin tener en cuenta que el proyecto inicial había sido diseñado bajo un análisis y propuesta ciudadana que concluyó en una memoria de necesidades por ello el grupo popular ante la necesidad social que representa este nuevo hospital presenta la siguiente moción el ayuntamiento de Calanda reitera la necesidad de su construcción y puesta en funcionamiento a la máxima celeridad del nuevo hospital de Alcañiz e insta al gobierno de Aragón para que primero no sea modificado el actual proyecto del hospital de Alcañiz tal y como indican desde el gobierno de Aragón de lo contrario se verá reducido su tamaño también el número de camas los servicios sanitarios su capacidad de atención sanitaria y los elementos asistenciales y auxiliares segundo adjudique en el año 2016 el nuevo hospital de Alcañiz con unos plazos que permita su puesta en funcionamiento en el año 2018 y que contemple en los presupuestos de la comunidad autónoma de 2016 el crédito suficiente para su construcción Bueno, aquí en este punto si quiero lo primero sí que es verdad que Alberto esta tarde me ha llamado para decirme que o al mediodía esta tarde ha sido verdad para decirme que iba a presentar esta moción lo primero creo que sí que ya que lógicamente he aceptado antes que se incluía en el orden del día es pues lógicamente por el detalle que has tenido de avisarme pero sí que pediría que igual que yo entregué la moción creo que fue el día 1 o el día 2 creo que fue el día 1 y el Partido Socialista ha entregado las otras dos por lo que veo el 2 ¿no? otra vez intentar además un tema importante como este de presentar la moción la moción a tiempo porque claro llegar aquí a la hora del pleno sentarnos a debatir esto y tomar una decisión a mí pues tengo muchas dudas ¿no? con este tema sí que me gustaría que para otra vez intentareis de 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 traerlo antes porque si yo estando solo he podido vosotros estando 4 podréis más entonces intentar de que por lo menos yo con mi con mi gente pueda estudiar estos estas mociones y tomar al respecto una resolución lo que sí que está claro que el que el hospital de Alcañiz se va a hacer ya o sea el hospital de Alcañiz esto es como el misterio de Santísima Trinidad ya porque estos 4 años anteriormente primero un gobierno en el que incluyo a un partido lógicamente presentado un proyecto entonces pues se achaca de que parece ser que iba a ser más público que o sea más privado que público sale la marea verde en contra de esto no sé si saldrá la marea verde ahora al ver que el hospital es más pequeño que se reducen camas que se reducen trabajadores que es verdad que es más pequeño porque yo aquí lo que leo aquí no es un tema que yo tenga que tener estudiado el proyecto del hospital de Alcañiz es más grande más pequeño es más caro es más barato de lo que de lo que se hacía pero sí que lo que tengo claro es que creo que hay que dejar ya de marear la perdiz para hacer una vez el hospital que es un tema necesario para esta comarca y bueno no sé ahora mismo me faltan a mí datos para poder aprobar esta moción abstenerme pues no sé lo que durante el debate si se me puede aportar más datos y tenerlo más claro pues votaré en conciencia en ese momento pero sí que desde luego desde el partido de Aragones de Calanda ahora mismo sí que instamos a que de una vez se inicien las obras del hospital con la fórmula que consiguen los gobiernos el gobierno actual o si se ponen de acuerdo con los anteriores de hacerlo ya y es lo que sí que es una de las mociones que tenemos que por favor se inicie se haga ya el hospital de una manera o otra pero que pero que se haga porque puede pasar que ahora pasen otros cuatro años o tres años venga otro gobierno y le vuelva a dar la vuelta de otra manera pero ahora te digo sobre todo eso sí las las próximas veces que se presente una moción sea quien sea por favor por favor que nos dé tiempo por lo menos a estudiar detenidamente y no ahora llegar aquí a lo mejor votar por intuición o o por inercia no sino realmente con datos y y con y sabiendo lo que lo que se lo que se va a apoyar gracias gracias Manuel Pascual Alberto sí bien conforme a la presentación de esta moción bien es cierto que es mejor que se presente de antes pero bueno no se ha podido hacer también te quiero recordar Manuel Pascual que una compañera tuya la anterior compañera vuestra también presentó alguna moción aquí a última hora no es lo lógico ni es lo normal y es mejor que se haga con tiempo pero bueno esta se ha hecho así y procuraremos que en las posteriores pues se hagan por lo menos en tiempo y forma pues para que cada uno la pueda valorar y pueda estudiarla más perfectamente bien en cuanto a la moción que nosotros hemos presentado y que como bien dice en la exposición de motivos si vamos tiempo atrás en el año 2013 el Ayuntamiento de Alcañiz cedió unos terrenos al gobierno de Aragón en el que cedía para la construcción del hospital siempre y cuando este fuera una sanidad pública gratuita universal pública y gratuita eso por un lado luego posteriormente en los últimos días del gobierno de Luisa Fernanda ya se llevó a cabo la adjudicación provisional y entonces llegaron las elecciones las elecciones municipales entre medias había habido unos recursos por parte del partido socialista en el que decía que el nuevo hospital de Alcañiz pues que no iba a ser de una sanidad pública y por lo tanto realizó un recurso al tribunal contencioso número 2 de Zaragoza en el cual ya le echó esto abajo y le dijo que no que la sanidad que iba a haber en ese hospital que era pública y gratuita posteriormente una vez una vez eso ya va para hacia adelante luego posteriormente puesto que en las arcas económicas del gobierno de Aragón no había los créditos suficientes para iniciar este proyecto y puesto que era ya una solicitud de todos de toda la zona de toda la comarca de toda la provincia de Teruel pues se decidió pues hacer esta licitación en un convenio público-privado con una con una empresa la cual al final fue ejecutada como comentabas se hizo un convenio de público-privada y en el cual volvió otra vez el Partido Socialista a realizar un recurso en el cual decía que que no iba a ser público el hospital que se iban los servicios que iba a ofrecer ese hospital iban a ser privados que iba a costar muchísimo más de dinero que si lo hiciese directamente el gobierno de Aragón y posteriormente otra vez el tribunal jurídico pues ha echado por tierra este recurso que realizó el Partido Socialista pasado un tiempo llegaban las elecciones se queda el proyecto con una adjudicación provisional en el cual únicamente el posterior gobierno o solo único que tenía que dar es dar ok o firmar la adjudicación definitiva a fecha de hoy ya estaría ese hospital en obras y por lo tanto en el año 2018 estaríamos hablando ya de una realidad ahora la realidad es que el gobierno del Partido Socialista dice que lo va a gestionar con dineros propios del gobierno de Aragón que también anteriormente eran dineros propios del gobierno de Aragón simplemente que hacer un convenio público-privado esa empresa pagaba un alquiler durante 20 años como así lo dictó sentencia al tribunal por lo tanto ahora nos vemos en la tesitura de que no haya adjudicación se quiere modificar el hospital en cuanto a tamaño y dimensiones se quiere reducir el número de camas por lo tanto habrá menos trabajadores y por lo tanto nosotros lo que reiteramos es instar al gobierno ahora sí del gobierno de Aragón el gobierno del Partido Socialista y Podemos en el que hagan todo lo posible en que no modifiquen el actual proyecto y que se pongan a trabajar y que lo liciten y pues con tal de que en el año 2018 el hospital de Alcañiz sea ya una realidad nada más muchas gracias Alberto vamos a ver a ver si soy capaz de hacerlo telegráficamente porque nosotros este tema lo tenemos clarísimo no tenemos ninguna duda bastante sencillo te gusta mucho hablar de la realidad yo también voy a hablar de la realidad al menos de la mía porque yo siempre te digo que será tu realidad cada uno parece que tenemos la nuestra en primer lugar Mario Pascual te felicito a ti te han llamado esta tarde a mí me lo han dado cuando nos hemos sentado aquí y eso dice bien a las claras pues esa voluntad de tanto diálogo y tanto tanto amor y tanta paz pues se ve claramente que llaman al portavoz del par que me parece lo lógico pero al alcalde ni al portavoz del PSOE pues carece de importancia parece ser para comunicárselo mi opinión y mi realidad es que en este pleno había una moción del par y dos del PSOE y en última hora han dicho nosotros no hemos presentado ninguna cago en él vamos a presentar una de prisa y corriendo bueno pues esa es la realidad que me parece a mí será cierta o no pero es la realidad como aquí todo el mundo habla de la realidad que tiene en su cabeza pues esa es mi realidad en esta moción nos piden que no hagamos lo que hicieron ellos hace cuatro años otra cosa también que hay que en fin tú Manuel Pascual has dicho que un gobierno que no no dos gobiernos dos gobiernos el par estaba en otro gobierno anterior que dejó el proyecto hecho no sé si con más camas con menos con más subis con más grandes un proyecto para hacerlo con todas las garantías de público la construcción y la sanidad y estos señores llegan al gobierno y lo paralizan porque ellos querían hacerlo con la construcción privada la sanidad y luego se privatiza más tarde en Valencia ya se ha visto y en otros sitios que no hace falta que no hay que venir a descubrir América otra vez volvemos a querer unas cosas a creer en unas cosas con todo el derecho del mundo todo el mundo tiene derecho a creer que lo mejor es una educación privada y una sanidad privada y todo privado tiene todo el derecho del mundo o sea lo mejor es mejor incluso para mí no pero yo creo que hay personas que deben defender eso porque es lo que ha hecho la derecha toda vida por otra parte por lo tanto pues entraría dentro de la normalidad no defendemos eso pero decimos lo contrario el hospital no será privado solo la construcción bueno pues todos sabemos cuando se construye un hospital con capital privado no público como ha terminado en todos sitios en todos sitios te puedes reír todo lo que quieras por lo tanto y para no darnos más la tabarra a todos que ya me parece a mí no me parece que sea una pérdida de tiempo debatir esta moción desde luego pero me parece que hay que hay que echarle bemoles para presentar esta moción el partido popular en la provincia de Teruel que después de gobernar cuatro años ha sido incapaz de poner ni la primera piedra ni la segunda ni ninguna ni en el de Teruel ni en el de Alcañiz cuatro años ahora tienen unas prisas ahora podría haber tenido antes yo era de los que pensaba y lo pienso que lo que necesitamos es un hospital ya nuevo y me da igual no no me da igual perdón yo prefiero que sea público la construcción porque además hay dineros para construirlo tenemos el fondo de inversión de Teruel que hemos construido Motorland con el que estoy totalmente de acuerdo me parece un motor económico impresionante para esta provincia y para esta comarca y vale bastante más que el hospital bastante más mucho más y lo hemos construido con fondos públicos dineritos públicos uno encima del otro y no ha pasado nada el hospital también por lo tanto ¿qué es lo que queremos los socialistas de Calanda? creo que los de Teruel y creo que los de Aragón que el hospital de Alcañiz se haga ya que ya vale que esto es cachondeo cachondeo por parte de todos por parte de todos no me quedo yo aparte de nada aparte que me toca a mí y a mi partido también pero ya vale ya vale ya vale y no se puede después de en cuatro años no tener capacidad de gestión para hacer nada y modificar todo lo que se había encontrado hecho del anterior gobierno que si no lo hubieran paralizado el hospital ya estaría hecho si el partido popular cuando llegó al gobierno hace cuatro años no se hubiera cargado todo lo que se encontró hecho que ahora parece ser que es lo que tienen que hacer los que han llegado ahora el hospital estaría hecho pues vamos a ver si somos capaces de hacer el hospital y por tanto el grupo municipal socialista de Calanda votará a favor del punto número dos y en contra del número uno ¿alguna intervención más? ¿otra vez? no, no si quiere si quiere pero vamos mira de que sea para aportar algo que no hayamos dicho en las intervenciones anteriores tiene la palabra simplemente simplemente que cuando dices que el gobierno anterior el anterior el anterior en el año 2013 creo recordar que es el ayuntamiento de Alcañiz el que cede los terrenos para la construcción de un nuevo hospital y yo no sé si lo querrían hacer antes los anteriores gobiernos o no pero si no están los terrenos en manos del gobierno de Aragón para poder realizar el hospital dudo mucho que se pudiera llevar a cabo dudo mucho nada más totalmente de acuerdo Alberto si no se tienen los terrenos no se pasa el hospital pero en todo caso eso se lo tendréis que decir a Amor Pascual y a quien gobernaba el ayuntamiento de Alcañiz incluso antes de Amor Pascual que hubiera podido poner los terrenos a disposición del gobierno de Aragón aquí en Calanda cuando hubo que hacer un centro de salud el ayuntamiento gobernado por el PSOE entonces fue muy diligente y puso los terrenos a disposición del salud y ahí está el centro de salud ya no me vengas ahora con historias que cuando finalmente el ayuntamiento de Alcañiz que le costó muchísimo poner los terrenos a disposición del gobierno de Aragón los puso si Luisa Fernanda Rudi y el PP no se hubiera cargado el proyecto que se encontró cuando llegó al gobierno el hospital estaría ya construyéndose no sé si se acabó pero construyéndose sí porque tardó mucho pero al final en 2013 o sea que gobernaba la señora Rudi ya y entonces cuando se lo cedieron los terrenos la pilló cambiando todo el tinglao y mirando a ver cómo podemos hacer un hospital con capital privado que vale en números redondos 90 millones de euros y que finalmente acabaremos pagando 500 para que alguien pues lógicamente se los gane vale entonces como nosotros insisto queremos el hospital de Alcañiz ya y lo queremos que sea pública la construcción y la sanidad y hemos defendido siempre y vamos a votar eso el punto 2 el punto 1 no nos parece serio plantearlo en estos momentos porque en todo caso lo que vamos a hacer es volverla a liar y no adelantar como parece ser que pretende el Partido Popular en cualquier caso el que es hoy presidente del gobierno de Aragón y si no lo cumple le pasará lo mismo que le pasa a Luisa Fernanda Rudi que le podemos decir que no lo ha hecho que ha sido una mala gestora que en Teruel se ha inventado un terremoto para no hacerlo y en Alcañiz había que inventarse otra cosa porque la idea era no hacerlo esa es mi realidad otra vez pues el señor Lambán dijo en Alcañiz que él se comprometría a hacer el hospital de Alcañiz y en el año 2019 que esté terminado vamos a darle tiempo que lleva 100 días en el gobierno igual que la concejala de festejos a la que se le vota en contra el primer programa de festejos por apartame aquellas pajas que me molestan en el ojo entonces vamos a darle al gobierno de Aragón el tiempo suficiente y para nosotros la verdad es que haríamos una fiesta ese día si finalmente después de un gobierno peso-epar que hizo el proyecto y no fue capaz de sacarlo adelante un gobierno pepe-par que hizo otro proyecto y no fue capaz de sacarlo adelante a ver si este gobierno del PSOE con la CHA por cierto que casi nadie lo dice yo sí el PSOE con la CHA no con nadie más a ver si este gobierno realmente cumple y el Podemos no está en el gobierno Alberto y cuando habláis vosotros intento no no decir nada mira que ganas tengo de verdad igual que vosotros yo también tengo ganas cuando os oigo hablar Podemos no está en el gobierno que eres diputado en el Congreso de los Diputados Alberto que no eres concejal de Pueblo Pequeño ¿Podemos qué consejería tiene en el gobierno de Aragón? te pregunto si te gusta que dialoguemos no tiene ninguna PSOE CHA el gobierno y lo vuelvo a repetir creo y por eso estoy trabajando que Javier Lamán cumplirá su promesa si no la cumple yo seré el primero que le dirá Javier has fracasado igual que fracasó Marcelino Iglesias igual que fracasó Luisa Fernanda Rudi y eso será lo que me preocupará y eso será lo que nos debería preocupar a todos bajoaragoneses y no andar presentándonos historias cuando gobernamos una cosa y cuando estamos en la oposición otra todos todos con algunas cosas con algunas cosas no deberíamos de permitirnos según que lujos yo intento no hacerlo nunca creo que ya hemos debatido suficientemente la moción y por lo tanto vamos a someterla a votación como tiene dos puntos creo que todo el mundo ha entendido que he pedido votación separada por lo tanto vamos a votar el punto primero de la moción que dice que no se ha modificado el actual proyecto del nuevo hospital de Alcañiz tal como indican desde el gobierno de Aragón de lo contrario se verá reducido su tamaño también el número de camas los servicios sanitarios su capacidad de atención sanitaria y los alimentos asistenciales y auxiliares votos a favor de ese punto número uno estamos votando Manuel Pascual vamos a ver perfecto en todos los sitios que se presentan mociones las mociones tienen puntos y si algún portavoz solicita votación separada normalmente no suele haber inconveniente si por parte del grupo proponente que ahí sí que te doy la razón puede decir si le parece bien que se vote por separado o no que lo digan si le parece bien votaremos como he anunciado si le parece mal votaremos que no a todo es muy sencillo esto ¿qué dice el grupo proponente? no, no lo tenéis que decir vosotros votaremos todo conjuntamente muy bien pues retiro lo dicho y votamos la moción del partido popular que tiene dos puntos votos a favor de la moción cuatro votos votos en contra seis votos abstenciones un voto pues con cuatro votos a favor seis en contra y una abstención queda rechazada la moción del grupo popular y pasamos al que era punto ocho que ahora será punto nueve de informes de la alcaldía yo quería informar al pleno de que desde la legislatura pasada se vienen manteniendo conversaciones y reuniones con un grupo ganadero de la provincia de Teruel que quiere hacer una inversión en la provincia un grupo originario de la comarca almatarraña pero que quiere ampliar sus instalaciones en la provincia y ha estado mirando diferentes ubicaciones en la provincia de Teruel me costa Andorra Alcoriza y Calanda supongo que alguna más y finalmente me dicen que parece ser que han tomado la decisión de hacerlo en Calanda es una una granja de dos mil cuatrocientas cerdas de cría en principio le solicitan al ayuntamiento unos terrenos que son lomas y que el ayuntamiento está en estos momentos a través de la concejalía de agricultura y ganadería hablando con los arrendatarios de esas lomas para ver si finalmente podemos poner a disposición de esta empresa esos terrenos para que lleve a cabo esa inversión de en torno a dos o tres millones de euros y que puede generar doce puestos de trabajo dicho esto también es cierto que en las últimas fechas este ya digo es un tema que viene de la legislatura anterior que conocían todos los grupos del ayuntamiento que en principio nadie ha puesto la menor objeción que no sé si a partir de ahora se pondrá o no ya lo veremos pero lo que sí que es cierto es que ha habido algunos agricultores y algunos ganaderos de Calanda que se han puesto en contacto conmigo o me han visto estos días por ahí y me han mostrado en algunas ocasiones su preocupación por diferentes aspectos de los que yo creo que no tienen ninguna razón para tener esa preocupación pero que lo que sí que les he transmitido y quería transmitir también a este pleno es que si alguien es capaz de demostrar que esta inversión que para nosotros es como cualquier otra inversión que se puede hacer en Calanda en el polio industrial para nosotros es como si te toca la lotería que alguien quiera invertir en tu pueblo cuanto más dinero y más puestos de trabajo mejor pero si eso pone en el más mínimo riesgo cualquier otra actividad que en este momento sea agrícola o ganadera se está desarrollando en Calanda este grupo no tendrá ningún inconveniente si se nos demuestra eso fehacientemente de lógicamente revocar la decisión que en principio no es ninguna sencillamente estamos en contacto no les hemos vendido nada ellos nos han pedido unos terrenos estamos mirando a ver si los podemos ofrecer y a partir de ahí tienen que presentar proyectos tienen que presentar historias el INAGA tendrá que informar etcétera etcétera pero quería en principio que todo el mundo que asiste al pleno y que nos vea a través de internet al menos que tenga conocimiento en segundo lugar también quería informar aunque lo hice gustosamente en la Peña Taurina el pasado viernes afortunadamente y finalmente tenemos también una empresa a la que le hemos adjudicado la feria del 2015 que presentamos el cartel el otro día los aficionados taurinos que lo son que yo no lo soy dicen que es un magnífico cartel a la altura de los carteles que se ha habido en Calanda normalmente en su feria y que esperamos y deseamos que transcurra todo con la mayor normalidad y que sea un éxito y a mí personalmente me agradaría mucho a ver si consiguiéramos llenar la plaza de toros algún año porque últimamente creo que la afluencia no es la que a mí me gustaría aunque entiendo que lógicamente hay personas que las están pasando bastante crudas y que a lo mejor tienen que destinar los dineros de la entrada de los toros pues a que sus hijos a que sus hijos coman eso también hay que tenerlo en cuenta después también decir aunque ayer el sábado perdón en el discurso de la presentación lo comenté pero me equivoqué las obras no van a empezar después de las fiestas sino que ya han empezado esta misma mañana en concreto en la glorieta de doña Oliva Gasque donde se va a reponer las redes y el asfaltado y continuarán a lo largo de los días en las calles que ya dije allí y por mi parte pues no tengo nada más no sé si algún concejal delegado quiere transmitir alguna información al pleno ¿no? ¿sí? ¿sí? Isabel Buenas noches aunque ya estamos todos un poco cansados pues nada os voy os quiero informar que el próximo bueno el próximo no el domingo 18 de octubre vamos a realizar la primera marcha contra el cáncer de mama aquí en Calanda coincidiendo que el día 19 es el día mundial contra el cáncer de mama el año pasado asistí en Alcañiz a esta marcha me pareció fue un reto personal y dije que si tenía alguna responsabilidad política en el ayuntamiento al año siguiente como así ha sido pues me gustaría organizarlo llevo casi un mes hablando con con la asociación con la sede en Alcañiz y entonces ellos este año hacen que me parece que hay 15 16 pueblos algo en conjunto o sea saldremos todos de cada municipio de la plaza del pueblo a las 10 de la mañana para hacerlos un poco todos juntos y haremos un pequeño recorrido y después se le era un manifiesto nosotros en principio ellos te dicen que lo puedes organizar como quieras pero te piden que salgas de la plaza del pueblo y vayas a un sitio emblemático habíamos pensado ir hasta los arcos ahí leer el manifiesto y dar pues un café con leche un pequeño tentempié pero ha dado la casualidad que este mismo domingo el domingo 18 se celebra han organizado el primer open de tenis y pádel en homenaje a Pepe Balfagón que también todo lo que recauden va a ser para la asociación contra el cáncer entonces pensamos que pues como es un poco la recaudación va para para la asociación del cáncer de Teruel pues vamos a hacer un recorrido por el pueblo seguramente serán las ermitas daremos una pequeña explicación y acabaremos en el polideportivo leyendo el manifiesto conjuntamente entonces bueno yo creo que no tengo que animar a la población de Calanda porque sé que va a responder pero sí a los municipios de alrededor que a lo mejor no organizan estas marchas pues que nos acompañen gracias muchas gracias Isabel me parece una muy buena iniciativa nadie más pues pasaríamos al punto número nueve originario número décimo si no recuerdo mal que serían ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta Manuel Pascual sí yo tengo una pregunta para la concejala de agricultura que sobre el tema del parece ser que los caminos hay algún camino que no está en muy bien muy buen estado si ha contactado ya con la comarca para pedir las máquinas o con diputación o porque realmente es un tema que que empieza ya a correr prisa y me imagino que que sí que habrás habrás solicitado bueno que nos nos lo digas aquí si es así o no es así bueno buenas noches otra vez pues sí bueno yo llevo desde junio como concejal de agricultura pero la verdad es que desde enero se solicitan ya las máquinas para el arreglo de los caminos las estamos esperando para este mes de octubre yo estaba esperando tener una fecha concreta para informar pero bueno aún así hace como dos semanas por otros temas me puse en contacto con los nueve productores que tenemos en Calanda y ya les dije como pasa otros años como hacía el anterior concejal Jesús Cubierre como muy buen criterio me parece les pedí pues que me pasaran todos los caminos que ellos creen que se tienen que arreglar aún así recibimos instancias de particulares que ya les informé todo se tiene en cuenta y que casi siempre coinciden con los que me pasan ellos yo aún no he recibido ninguna propuesta pero bueno sé que la recibiré y en todo caso cuando tenga la fecha concreta de que van a venir las máquinas pues si no la he recibido me volveré a poner otra vez en contacto con ellos vale gracias sí yo no es no es ninguna pregunta simplemente es como información decir que bueno en campaña preelectoral creo que como todos nos reunimos con distintas asociaciones y demás nosotros también lo hicimos con la asociación de comerciantes en el cual que una de las propuestas que querían era mejorar el acceso al polígono que hay a la salida a la salida del pueblo porque de salir de uno para entrar al otro lado de la carretera pues la verdad es que está complicado entonces me solicitaron a ver de qué manera podía podíamos agilizar esto para poder llevar a cabo yo me reuní en el ministerio de fomento para hablar del tema me reemplazaron al jefe de marcación de carreteras Carlos Casas en el cual él me dijo que eran sabedores de la problemática que existe en cuanto a la entrada y salida de los dos polígonos por lo tanto me reiteró que fuera el ayuntamiento de Calanda el que hiciera esta solicitud a demarcación de carreteras de Teruel del ministerio de fomento y que si hiciera esa solicitud que ellos estaban por la labor y creían que podría ser una de las opciones y más teniendo en cuenta pues como bueno no sé si muchos lo sabéis están avanzando los estudios informativos para las variantes de la variante de Calanda se han consensuado se han conseguido 200.000 euros que es el el estudio informativo lo que vale por lo tanto viendo en un futuro que puede ser una opción él me dijo que era viable que dentro de dentro de una carretera nacional dentro del casco urbano se pudiera hacer esa esa rotonda también me comentó que supongo que el señor alcalde también ya lo sabe que es una obra que corre por cuenta del ayuntamiento si bien es el ayuntamiento quien tiene que presentar un proyecto ellos ellos validarlo como como demarcación de carreteras y una vez validado pues bien a través de alguna línea de ayudas o cualquier fondo poder hacer esa gestión nada más simplemente era reiterar que sea el ayuntamiento el que haga esta instancia a la demarcación de carreteras nada más gracias Alberto no sé si el concejal de comercio querrá decir algo pero bueno en cualquier caso te agradezco que nos hayas transmitido una información que sabemos desde hace 15 años o por ahí pero en fin no está de más que te hayas interesado si la asociación de comercio antes así te lo dijo el problema lo has dicho tú perfectamente carreteras el polígono está como carreteras obligó al ayuntamiento de Calanda que gestionaba entonces que por cierto cuando se hizo ese polígono bueno pues entonces se debió prácticamente el cambio entre el último gobierno del Partido Popular y el primero nuestro pero carreteras no deja cruzar la carretera la otra solución que es hacer una rotonda que a mí me parece fantástica pero claro el problema es que en caso de que te dejen y para que te dejen tiene que ser una rotonda pues como a ellos les gusta no ponen un euro y lo tenemos que pagar el pueblo y el pueblo no tenemos capacidad yo no me escondo lo digo abiertamente y si vosotros me decís que sí pues bueno cuando aprobemos los presupuestos del año que viene pediremos una valoración de lo que puede costar esa rotonda y cuando la tengamos me decís de dónde quitamos las perrigas para hacer la rotonda para el polígono y si mayoritariamente lo decidimos perfecto pero ya digo yo creo que si esa obra la tiene que hacer el pueblo pues no yo creo que no es viable o sea que esa solución que nos planteas hubiera sido yo cuando has empezado a hablar me estaba alegrando porque de igual nos ha conseguido Alberto una parte al menos de la financiación de la rotonda y bueno pues si el ayuntamiento ponemos una pequeña cantidad y el ministerio pone otra y si el gobierno de Aragón somos capaces de sacarle otra pues igual lo hacemos pero en esas condiciones que ya las conocíamos ya las sabíamos porque son las que ha habido siempre pues yo ya no me escondo y se los he dicho a las empresas que están instaladas en ese polígono que mientras esas condiciones no cambien mientras alguien no financie esos accesos va a ser difícil que los podamos mejorar más de lo que están Mario Pascual ¿Quieres decir algo? Sí Sí yo como concejal de comercio y que has nombrado a la asociación de comerciantes sí que es verdad que eso lo solicitaron en las reuniones que tuvimos cada por lo menos a mi grupo también lo solicito y pues eso sí agradecerte la gestión que que has hecho pero como ha dicho José Ramón el problema es vamos a intentar traer el dinero de cada uno por los medios que podamos y sí que para que eso sea una realidad pero está bien que te has empezado moviendo esto porque realmente es un es un tema que que sí que preocupa en cierta medida porque lógicamente sería un un gran beneficio para para el polígono y sí que eso entre todos intentar buscar medios de financiación con algún tipo de subvención con algún tipo de ayuda o alguna fórmula que nos nos deje hacer esa obra que realmente sí que es importante y al hilo de esto también comentaros que otra de las solicitudes que había en el polígono por parte de la asociación de comerciantes industrias y servicio es así como es un cartel unos paneles informativos de las empresas que hay instaladas y en esto sí que estamos ahí con Javier vamos a mirar los paneles que hay arriba en el silo a ver qué es lo que se puede aprovechar y sí que la asociación sí que comentó que si nosotros poníamos los paneles y hacíamos la obra de colocación de esos paneles ellos sí que se encargarían de hacer lo que es la rotulación entonces yo creo que con poco dinero eso sí que se puede llevar a cabo si estos días a ver si con Javier ya vemos que hemos hablado de subir ahí al silo y mirar lo que hay lo que se puede aprovechar y si no pues incluso se podrían encargar de hacer unos paneles siendo que en realidad uno de los gastos fuertes que es la rotulación también lo lo acometería la asociación de comerciantes muy bien algún ruego alguna pregunta bueno pues antes de levantar la sesión si me permitís quiero desear a todos los presentes a los concejales a las concejalas y al público y a todos que nos vean a través de la televisión a todos calandinos a todos los bajoaragoneses unas felices fiestas del Pilar me gustaría y hago un llamamiento desde aquí a que todos los bajoaragoneses se animen y vengan a acompañarnos durante estas fiestas las últimas fiestas del verano de la campaña festiva se cierra todos los años en Calanda que vengan y que serán recibidos con los brazos abiertos y a vosotros que paséis unas felices fiestas que os divertáis y que intentéis ser felices se levanta la sesión y que os íbastos